¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y si alguno piensa que está todo bien! Que si quedamos afuera del mundial no pasa nada, que se vaya! No, 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 en absoluto. ¿Querés que empiece? ¿Sí, Sampaoli? ¡Ya! ¡O ya! Es lo mismo. A ver ¿Lo echas a Bausa, después de seis partidos para traer a Sampaoli, que no tiene idea, que salta en lugar de darle tranquilidad a los jugadores? ¡Los pone más nerviosos! ¿Qué le pasa a ustedes estas personas que están acá son hinchas como ustedes que están del otro lado del televisor, como nosotros. Son hinchas, son hinchas que están, quiero saber que están, me imagino que están calientes, me imagino que están enojados, me imagino que están preocupados. ¿Qué les pasa? Quiero saber qué les pasa. Pero con pasión. Por la actitud muy caliente. Porque vos podés jugar un partido mal y si vos, de verdad, salió mal. Pero no podés lesionarte porque tenés miedo, que no es el caso de Gago, a Gago Lobanco. ¿Estás hablando de quién? ¿De Di María? De Di María. O sea, San Paolo, en vez de sacarlo en el primer tiempo, no lo tenía ahí llamado. ¿A Di María? A Di María, directamente. No lo pongas. O 15 minutos el último mes, entonces no lo tiene que llevar. No lo lleves. Igualmente, el gran tema, por ejemplo, el tema de Gago, es el gran responsable de Gago, es el periodismo. Porque el periodismo se le impone, hay que llevar a Gago, hay que llevar a Gago, basta con Gago, Gago. Quiero saber... Y ya está lesionado. No me hagan análisis táctico, no me interesa eso. Basta del Papo de Ove. No me interesa eso, esa opinión no me interesa. Yo quiero saber algo más global, que tiene que ver, por ejemplo, la bombonera, la cancha de que tanto se iba a comer a los peruanos. ¿Qué pasó? Hace 15 días, cuando me preguntaste, hace 15 días te dije, digo, es un tema de actitud, no es un tema de cancha. Quedó demostrado que estuvieron callados todo el partido lo de la 12. O sea, no se cantó, no le llevaron presión a los jugadores, nada, estaban mudos. ¿Alguna vez fuimos a jugar a Rosario con Brasil? Y Brasil nos pegó un peludo bárbaro. El cancha de central. Por el mismo tema. ¿Qué te va todo? Y yo, más allá del estadio, para Perú fue más fácil defender una cancha con dimensiones más chicas. ¿Por qué? Hay menos espacio. Y eso, para Argentina, fue... ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables de la situación de Argentina? Si Argentina el martes se puede quedar afuera del Mundial, para mí sería el peor resultado, el peor papelón de la historia de la selección argentina. Del deporte. ¿De la historia de la selección argentina? Del deporte argentino. ¿O del deporte argentino? Del deporte argentino. El peor papelón. El peor papelón de la historia del deporte argentino. Podría ser. Porque una cosa es quedar afuera de... En un Mundial, como le pasó a Bielsa. Esta cosa es no clasificarse. ¿No? Estamos de acuerdo. ¿Quiénes son los responsables? Es que esto ya viene desde hace tiempo, me parece. Ya el tema grondona, ya arrancó desde ahí. Y ahora ya te das cuenta que los jugadores... Para mí ya entran sin actitud. Ya hay muchos jugadores que entran sin actitud. El técnico no tiene una idea clara del juego, me parece. Todos cambiaron la formación, hoy se habló que entraba en su opero de titular, que entraba Acuña. Entonces yo creo que después... Vos te juntás con los jugadores, con Di María. Di María te dice, yo por derecha rindo más. Listo, lo pongo por derecha y no te rinde. Ya creo que es un tema más actitudinal de los jugadores. El técnico llevó un 3, el técnico llevó a casco de 3, que te puede gustar o no gustar, y no lo pone. Llevas un 3, ponés un 3. Pero lo puso Acuña de 3, que no jugó en su vida. Pero Acuña, y Acuña, y Acuña, y Acuña, pero mejorcito el otro día. Tuvo el error, porque no siente la marca. El gol que casi es de Farfán, creo que fue. No siente la marca, por eso lleva Farfán. Entonces ahí tenés un plan entre. Como que no, ahora no te enojes. Vasco a Salvio. Ahora, si yo te digo... ¿Vos de qué cuadros sos? ¿Vos de qué cuadros sos? De Banfield. Yo te digo, Banfield campeón y Argentina fuera del mundial. ¿Firmás? No, yo creo que la pasión no se va. No, no se va. Banfield campeón. ¿Y Argentina fuera del mundial? No me siento representado por estos jugadores. O sea, como hincha, no me represento. Yo ayer jugué un partido de fútbol. ¿Con tus amigos? Sí. Uno estaba roto, los meñizcos. Tenía la rodillera y saltaba a cabecear. Di María, Tamaga todas y se queda. Se hace malo. ¿Vos decís que tu amigo tiene más huevo que algunos jugadores de la selección? Cualquiera tiene más huevo. No que todos, insisto. Que algunos. Pero Di María, los puteas, los rivales, pues no te van a pegar una piña en el partido. Pero cuando tiene que ir a chocar, no va. ¿Vos decís que guarda la piernita? Obvio, tenemos alguna duda. Pero no la selección. Se cuida para después no jugar encima. Se cuida para después ni siquiera jugar. Porque no es un jugador que te juega todos los fines de semana. Y que decís, bueno, se está cuidando. No juega y viene a la selección. Vos sentís que Di María se cuida. Cuida las piernas. Eso sentís vos. Eso sentís vos también. Siempre llegan tocados. Yo creo que es miedo. Siempre llegan tocados los jugadores de Europa. Siempre les duele algo. Una dolor muscular. Cuando juega Acuña, juega bien. Entre Rigoni lo hizo bien. Los jugadores de acá, para mí lo viven de otra manera. Lo sienten de otra manera. Que lo de afuera no, sacándola a Messi. Que a mi gusto hace todo bien y nadie lo acompaña. Yo creo que salvo Messi, vos tenés jugadores como Acuña. Quizás Messi, excluyéndolo. Después tenés todas estas estrellas que están acostumbrados a jugar semifinal del Champions League. Pero siguen con ese discurso. Las estrellas de afuera, ustedes sienten, ustedes como hinchas, como futureros, sienten que ponen menos que los que juegan acá. No nos identifican. Creo que a ninguno acá no nos identifican. Yo tengo una postura que es, si vos querés hacer un cambio, hacelo después de clasificarlo al Mundial. No empeces a cambiar y probar ahora cuando te estás quedando afuera del Mundial. Higuaín se lo puede achacar, se lo puede matar Higuaín por un gol. O sea, si querés analizar las jugadas, de los tres goles que se da Higuaín, uno solo se da. Que es el de Alemania. Los otros dos son por circunstancias del juego, que una llega lejos en Chile. Y en Estados Unidos le sale el arquero y se la pica y sale al lado del palo. Ahora, puedes llegar a jugar en Toto Salvio, que es tuyo, contra... O sea, hay tres... ¿Dejá qué? ¿Por qué decir dejá? Toto Salvio, te ponés... Llevalo a Agüero, que hace cinco goles en Inglaterra todos los domingos. O se rompió en Agostillo. Bueno, ahora, pero no importa. Pero la vez pasada no lo citó. Podrías para Iván, igual. Y ahora para el amigo de Banfield hay tres inferiores del anus en la selección. Acosta, Salvio y Marchellín. Es verdad. Lo felicito. Muy orgulloso. ¿Qué querés que haces? Igual podrías para Iván, ¿no? No, para lo que vos. Podrías tenerlo en el banco al pibe. Vamos a... Ahí le estás pasando factura. Salgamos un poco de tema selección. Salgamos un poco de tema selección que nos pone tensos, que nos pone nerviosos, que nos pone de mal humor. Está Martín con amigos, está Souto con amigos. Que le pido, por favor, es un pedido mío, que no hable de la selección. Por favor, le pido que no hable de la selección, que nos vayamos de este lugar que me pone de mal humor. A mí me pone de mal humor, me pone fastidioso. Souto y sus amigos. Ahora sí, arranca LL por F. Estamos buscando el programa más loco por el fútbol. Y tenemos tres invitados de lujo. Me parece que la vamos a pasar decididamente bien. Prepárense, le damos la bienvenida al querido Diego Fuchs. El chavo está aquí presente con nosotros. En nombre de Tarde Redonda, tu nuevo programa. El programa que hacemos de 17 a 19 por Fox Sports Premium y Fox Sports 2. Con Dani Retamoso. También estás en 90 minutos, pero... Estamos en 90 minutos de fútbol, pero aquí estoy representando Tarde Redonda. El chavo Fuchs. Le contamos a la gente. ¿Por qué le dicen chavo? Cuéntele a la gente que por ahí no sabe. Porque me disfracé del chavo en una fiesta de disfraces en el año 82. ¿Año qué? 82. Y mis compañeros entonces del Diario Popular, donde estaba el bambino, me pusieron el apodo. Estabas un poquito más flaquito, chavo. Mucho más flaco. De todas maneras, nunca entré en un barril. Un día quisieron hacer conmigo una producción. Me hicieron hacer una producción cuando estaba en Duro de Domar. Me hicieron hacer una producción, la revista Pronto. Me llevaron al mercado de pulgas ahí en Dorrego. Sí. ¿Acá cerquita? Intentaron meterme en un... Sí, sí, acá, un par de cuadras. Ajá. Y me intentaron meter en un barril y no entraba. Pero entraba de alto, de alto, sí. También está con nosotros el querido Bambino. Pons, bienvenido, Bambi. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. Todo muy bien. ¿Eh? Gracias por habernos. ¿Es tarde? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Siempre hay tiempo. Yo quiero después que vayas de grande cada uno de tus latirizos. ¿Te puedo decir algo? Sí. Dice que yo soy bilardista, que es cierto. Lo amo a Bilardo, es mi segundo padre. Pero el señor Gustavo Kurner, que conozco poco, pero... Me presentaste al tercero sin que lo presente yo. Bien. Cuando llegué, le di un beso, le di la mano y yo tenía una lata de gaseosa. Sí. Sin querer, me parece que me tiró el codo. Me la tiró encima acá. Te la tiró encima. Vos decís que para... ¡Epa! Dame un bidón gratis. Parece lo que me va a dar. Para tocarte, para dejarte de ir. Me desmoralizó. Fui al baño, puse que... Faltaba el perro Pluto en el baño. Me sacaba la lengua, extraordinario. El señor Pons, ¿a qué se debe su apodo? ¿Se puede saber? ¿El señor Bambino? Sí. El señor Leto me lo puso... Pero así como el Bambino Vélez, con patillas. 20 años, escuela de periodismo, 74, con más señas, con el sol. Te saco. Este me pone... Bambino. El Bambino. Tiene la bachampe, 10. Surdo, aparte. De 10 jugaba. Imagínate dónde jugaba ahora. Decí dónde jugaba ahora. ¿Sabás que si quiere ganar? Atrás del arco juega. O con Roy juego. Y el señor Gustavo Kufner. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿Es verdad que apelaste a esa táctica bilardista? Pero no, fue a propósito. Fue a propósito, definitivamente. Está bien, está muy bien. Todo vale. Sí, sí, había que tirarle el bidón. Usted tiene apodo, ya que estamos con el Chavo y el Bambino. El Bambino viene en representación de la Oral Deportiva, pero además está todos los lunes en debate final. Sí, señor, que ganó el Martí Fierro. Ah, felicitaciones, vamos. Claro que sí. Señor Niederman, con la banda. Señor Kufner, usted viene en representación de la TV Pública. Sí, TV Pública, estamos también en DirecTV con Macaya, Tony Pazman, con toda la banda. Es verdad, pero ya vino Pazman por ese programa. Claro, entonces vamos a dejarlo a Tutti ahí. Bueno, ¿usted tiene apodo, Kufner? No, estaba pensando un poco, pues bueno, Chavo, Bambino, pero no, en eso no puedo acompañar al tridente. Bambi, ¿estás en condiciones, desde tu impronta, de ponerle un apodo al señor Kufner en este instante? O si querés, pensalo. Tenés todo el programa. No, no, busco un actor de Hollywood tengo. Dale. Ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? ¿Me lo guardás para dentro de un ratito? No, 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 lo tengo, lo estoy sacando. Me falta el otro perfil, Caripela por 200. Exactamente. Se levanta. Vamos a jugar. Que no diga Chincarrey, ¿no? No. Chincarrey, vamos a jugar, señores, el L por F de hoy. A ver, ¿quién se lleva este hermoso reloj de Jacques Le Mans? Y además, sigue compitiendo, por supuesto. Le Mans es el arquero de Alemania, ¿no? Le Mans es el arquero de Arsenal, ¿no? Exactamente, pero este es francés. Se tira al piso y lo derra. Arranca el señor Gustavo Kufner. Le pido, por favor, que elija entre selección argentina, además de Enzo Francescoli, a ver quién sabe más del crack uruguayo. Francescoli por 200. Ahí va, mirá vos. Kufner arranca hablando del manager de River. ¿En qué equipo debutó en primera división? Se la jugó Kufner. Montevideo Wonders, Danubio, o acaso fue en el tricolor en Nacional. Montevideo Wonders. Dice Montevideo Wonders el señor Gustavo Kufner, y claro que sí, es un hecho que debutó con la camiseta blanquinegra, y de ahí vino River. Vamos a jugar. 83. Sí, me acuerdo, el juego tuvo un escándalo el pase. Cubilla. Porque hubo reunión de socios en Wonders y no lo dejaban hacer la transferencia. Exacto. Y cuando vino era un paquete, supuestamente. Vino con Vica. ¿Se acuerdan, no? Con Alberto Vica vino. Jugaba de 8. El bambino lo cambió de 9, pasó a 8, lo puso a 8. Claro, el único equipo uruguayo en el que juega, además, ¿no? Porque después nos fue a Peñarol, tuvo Sargi y nos jugó. Claro. A Uruguay le hizo que se fuera a préstamo a América de Cali. Exactamente. Señor Bambino Pones, elija, por favor. Internacional. Fútbol Internacional por 200 puntos. Se la jugó el bambino, todos pueden responder. ¿Cuántos títulos seguidos lleva ganado la Juventus? Ah, ninguno se la juega. No, no, que viene entre 5 y 6, yo relato. ¿Quién fue el chavo? El chavo. El chavo dice que son 5 títulos. Ay, chavo. Quédate tranquilo que igual del 0 para abajo, quedás en 0. Sí, pero no sirve tu respuesta, Bambi. Sexteto. Iba a decir, ah, yo no sé, pasá que me durmió. Sabés que tenías razón, Bambi. Podías sumar 200 puntitos, pero... Yo me quedé pensando que respondí a uno. Dormiste, dormiste. Dormiste con el chavo, son 6 los títulos. Respuesta errónea del querido chavo Fuchs, que ahora es quien elige en la pantalla que se despliega. Vamos. Jugador oculto. Jugador oculto. Estén atentos porque va a pasar el jugador. Ya lo vieron, por supuesto. Me dijeron que miran el programa todos los domingos. A ver, jugador oculto. ¿Quién está? Detrás de todas estas imágenes. ¿Quién es? Atentos porque pasa un par de veces, ¿eh? Ay, no lo vieron. ¿Lo viste, Bambi? Mirá que tenés otra chance, Bambi, ¿eh? En casa también. Jueguen en casa. A ver, ¿quién era? Higuaín. Gonzalo Higuaín, dice el bambino Pons. ¿Y está en lo cierto o no está en lo cierto? ¿Acertó? ¿Es el delantero de la Juve? Claro que sí. Es Gonzalo Higuaín. Y nos vamos a sacar la duda en la pantalla. 200 puntitos para el querido Juan Manuel Pons. Ahora le toca a Gustavo Kufner elegir. A ver, vamos por caripelas por 200. Caripelas por 200. Arrancamos con las caripelas. Para muchos, lo más divertido de este juego del L por F. ¡Upa! Ah, ¿te la jugaste? Sí, sí. ¿Pero de una? Es muy fácil. Ah, es verdad que es fácil. Este es muy fácil. Pato Toranzo. Pato Toranzo, dice Gustavito Kufner. Es el Pato Toranzo con toda su facha. Sí, señor. Bien, ¿eh? Kufner lidera con 400. El bambino tiene 200. El chavo hasta aquí no ha sumado. Y le toca ahora al Bambi elegir. Selección argentina. Bambi, quiero saber una cosa. Sí. ¿Vas a ir al frente o vas a ser bilardista en todo momento y vas a ir viendo, midiendo? Vamos viendo y en el final metemos el zarpazo. ¿Vino el bidón? ¿Se lo tiré? ¿El bidón? El bidón se lo tiró Kufner. ¿Qué dijiste, Bambi? ¿Selección argentina? Selección argentina. Vamos, con selección argentina por 200. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Ante qué equipo fue expulsado Ariel Ortega en Francia 98? Holanda. Epa, ¿cómo anticipa? Así nomás se la jugó el señor Diego Fuchs. Claro que sí. El Marsella. ¿Qué calor? Yo también mandé al mismo tiempo. ¿Cómo es? No, no, no. Dormiste, Bambi. Al mismo tiempo no. Él porque tiene la bomba gruesa. El Televin dijo que es el señor Diego Fuchs y la respuesta es correcta. Claro que sí, que fue frente a Holanda. Le metió el famoso... Estabas mal, ¿eh? Estabas sufriendo con el cero, ¿eh? Sí, no me gusta. Lo conozco al chavo. Vamos a ver, le toca al chavo, precisamente. Cinco, sí señor, al chavo. Francescoli. Francescoli. Seguimos con Enzo. A ver, por 400... Ojo, porque aquí puede cambiar el liderazgo, ¿eh? 400 puntos. ¿Cuántos... Eh, viejo, no me dejan preguntar. ¿Cuántos mundiales disputó con la selección de Uruguay? El señor Gustavo Kufner, dice la producción, que fue quien accionó primero. ¿No entra nunca esto? Está durmiendo, mami. Dos mundiales. Dos mundiales jugó. ¿Fueron acaso dos mundiales los que jugó el señor Enzo Francescoli con la camiseta de la selección uruguaya? Sí. Sí, señor, fueron dos. En 1986 y en 1990. Bien, Kufner. Cuatro partidos, si mal no me acuerdo, cuatro partidos en cada mundial, porque en los dos quedó afuera en octavos, Uruguay. Claro, en uno perdió el famoso... Dinamarca. La derrota con Dinamarca. Exactamente. Después en Argentina, la cancha de Toros Neza. Claro, eso fue en la ronda inicial, vamos, Gustavo, dale, te toca a vos. Uy, 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 a ver. Caripelas por 400. Caripelas por 400. A ver, ¿quién es? Esperen, ¿eh? Esperen, ¿eh? ¿Quién es? Ah, no, lo rápido que está, Kufner. Terrible, viejo. ¿Estás seguro que sabés quién es? Me apudré un poquito, ¿eh? Ah, 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 ah. Bambi, Bambi, ¿estás jugando a Dudamel, Bambi? ¿P-P-P-San? ¿Juega a Dudamel? ¿Qué tocaba, Bambi? ¿No tenés? Ya está, estás afuera, Bambi. ¿Qué? ¿Estás dormido? Pero cuando hablaste, va a salir a la red. Ya contestó el señor Kufner. Me la jugué, me la jugué. Parece que es San, pero ahora, ¿sabés qué dudo con la parte de arriba? ¿Es Pepe San, Bambi? Sí. Vamos a apuntar a los relatores. Acá estás complicado, porque ellos son más fisonomistas. Exacto. Son relatores. ¿Es Pepe San? Sí, es Pepe San. Salto de la rodilla para abajo. Suma el señor Kufner. Vamos, José Gustavo San. De la rodilla para abajo tenés que mirar bien. Concretito de relator nos pueden decir, Bambi. Y después, dale. Yo te cuento. Decime, Gustavo. Dale, Bambi. Vamos. Y las claras, las medias, los botines. Las medias y los botines. Mirás mucho eso. Los números jamás, ¿no? Nunca se te da cuenta. El número no, ¿no? Los números del jugador están casi de costado. Se tienen que dar vueltas para darle el número. El número es un mito. Y después hay cuestiones de cómo corre, cómo frena. Yo creo que hay una forma de correr. Si es zurdo o derecho. Por ejemplo, comentaristas podemos esperar el número. Exactamente. Siempre esperamos. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Bambi, tenés que elegir vos. Pero te voy a pedir, por favor, que antes de que elijas... Decirle al gordo de mi de vicio que esta suena. Por ahí hay mucho público que no recuerda tu época de relato con goles cantados. Fútbol inglés, arrancó. Si tengo que elegirte, si tengo que pedirte una canción... Faliste el Roy. Va, dámela, por favor. Hey, Jude. Vamos. Y dame algo. Nada, le cantá. Acapella, Bambi. Ahí va, ahí va. Ahí está, mirá. Mirá. No, 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 no. Eso no es, Hey, Jude. Sáquese un tarado. ¿Qué eso no es? Sáquenlo, por favor. Cállenlo. El gol era así. El gol era así. Vamos, vamos. Para el Manchester lo hizo el gran Ruth. El gol, el gol para el una... Pará, gordo, que me haces mal. Lo hizo Faliste el Roy. F el goleador. Bien, Bambi. Bien, Ruth. Sabes que de entrada pensé que era la música de Chocolitis. Sí, claro. Pobre Chocolitis, Dios lo tenga la gloria. Manchester 1, Barcelona. ¿Vos le diste un video? ¿Vas le diste Roy? Le dio un video a través de Ronald De Buer, que hablaba castellano porque jugó en el Barcelona. Ahí está. Estábamos con Juan Pablo Várquez, en la Copa 2004, en el Estadio Galuz, ante la final. Sí. Venía con Ren, el amigo de Buer, que estaba lesionado. Sí. Después a Ruth Van Lister, un video VHS, un VHS. Lo escuchó porque Heine se vivió jugando en Manchester atrás de la casa de Van Lister, en las afuera de Manchester. Me dijo, lo tiene, te voy a mandar la camiseta. ¿Vos la viste? Yo tampoco. Jamás, ¿no? Aunque no lo creas, yo tengo los pantalones de Van Lister Roy en casa. ¿Sí? Quería ser una hora. Argentina-Holanda del... Quise ser una hora Van Lister Roy y un minuto Jagger. Y no pudo ser nunca. Vamos, el Mick Jagger de Boedo. Es el barrio Caballito. ¿De dónde es usted? Boedo Caballito. Boedo Caballito. Dígame, por favor. Elija. Internacional. No tiene que accionar la corrente de... Bueno, no sé, yo acciono porque no me la ponen nunca, ¿viste? Relájese. Relájese. Internacional. ¿Cuántos equipos dirigió Marcelo Bielsa en el exterior? ¿Quién se la juega? ¡Ajá! Bambino. ¿Cuántos fueron, Bambi? Cinco. ¿Cinco, seis u ocho? Cinco. Cinco. No pegó. Ah. Eran seis. Qué boludo. Atlas. América. Español. Claro, Javi. Bilbao. Marsella. Y ahora el Lille. Como el Lille no la toca, la verdad me olvidé. Está mi amigo Mancaya, Gabriel. Está mal, ¿eh? Son cinco, son seis equipos. Vamos a repasar cómo está la cosa, porque vamos a hacer un parate en este L por F, que está picantito. A ver, la tabla de posiciones dice que el señor Gustavo Kufner lidera con 1.200 puntos. El Chavo está con 200. Lo conozco mucho al Chavo. Está caliente como una pipa. Y el Bambino, cero puntos, Bambi. Sí hice 200, metí una. Sí, pero después lo restaste. Ah, se resta también. Mirá, Bambi, que acá no tenés excusa porque... Yo soy el Barcelona, yo soy el Aibar. ¿Vos decís? Y Bambino es el, ¿cómo se llama? El Getafe, yo diría. Bambino, vos adherís a la frase que dice, lo único que importa es ganar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Me dijo el señor del bidón, me dijo, usted no gana. ¿Espero ahora? ¿Me paro atrás y espero de contra o voy igual? Porque falta mucho, ¿no? Y yo creo que él va a estar esperando que vaya. Yo creo que... Ah, yo creo que... Dale la pelotita a él. La semana pasada, que dije, lo afanó. Lleva 1.600 y terminó ganando. Exactamente, miren la cantidad de puntos que hay, puede pasar cualquier cosa. No se me caiga Chavo Fuchs, no se me caiga Bambino Pons. Por ahora gana Kufner. Pero ya seguimos en instantes con el L por F. Ya venimos. ¡Ay, porque me encanta! Todo, todo baile, para eso, todo el boludo. Porque a la gente le divierte. Gracias, Martín, ¿eh? Gracias, Martín. Señores, momento de que ustedes participen desde sus casas, 4535-2102, 4535-2103. ¡Sí! El teléfono pueden llamar ya desde cualquier lado, desde donde estén. Lo único que les vamos a pedir para ser prolijos es que una vez que vayan al aire, por el teléfono. Bueno, escúchenos por el teléfono, áblenos por el teléfono y bajen la tele, exactamente, porque si no acopla, delay, es un lío, ¿sí? Escuchino, no se entiende nada. Bueno, tenemos los tres sobres, vamos a tener el primer llamado, va a elegir el sobre y vemos a qué juega. Sí, tres juegos, tres sobres, lo elige el participante. ¿Quién habla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Habla Corina. Corina. ¿Cómo le va? Bien. Les presento a Ivana, Corina. Hola, Cori, ¿cómo va? Hola, Ivana, una diosa. Hermosa, gracias. ¿Cuadro de qué? ¿Hincha de qué? De River Plate. Muy bien, ya está, me cae bien, ojalá que gane. ¿Ya está con eso solo? Sí, 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 ya me encantó. Cori, ¿de dónde sos, dónde estás? Soy de González Catán. De González Catán, como la canción de Sabina. ¿Y con quién estás en tu casa? Social Romántico. Y estamos con la familia almorzando los domingos siempre en este horario, digamos, tarde. ¿Cómo se compone la familia? ¿Quiénes están? Y mi esposo, mis dos hijos y después dos tías y una sobrina. Ah, un montón de sores. Sí, somos siete. Dijiste mi esposo. ¿Cómo te propuso matrimonio tu esposo? Mi esposo, ¿cómo me propuso matrimonio? Bueno, en realidad me da vergüenza decirlo. No, dígalo, dígalo, dígalo. Es que me quedé embarazada. Ah, bueno, pero re lindo. Está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo fue la que se quedó embarazada? No, 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 esa no. No, no, pero no te metas tanto en la intimidad. Bueno, tiene que elegir sobre para jugar, para participar y por supuesto lo pueden ayudar el marido, las tías, los hijos, los amigos. Todos, 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 los que quieras. Cori, ¿qué sobre? Elijo el número dos. Dos, perfecto, muy bien. A ver, dame que te tengo los favoritos. Dale, te agradezco muchísimo. Por favor, Ivana. Te tocó el juego. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos a explicarlo brevemente. El quién dijo, como su nombre lo indica, un protagonista en estos últimos días, en estas últimas semanas, tiró en los medios alguna frase polémica vinculada con el fútbol, que salió en todos lados, ¿no? O en la mayoría de los canales de deportes. Usted tiene que adivinar, nosotros le damos opciones, tiene que adivinar quién la dijo. ¿Le parece bien? Sí. Bien. Bueno, ¿estás nerviosa? Tienes que actuar la voz, ¿eh? Sí, un poco. No, tranquila, vos relajate. Si la actúas se van a dar cuenta. Ya te digo. Bueno. Bueno. Actuala. ¡No miran el partido! ¡Viven puteándome! ¿Quién lo dijo? ¿Gustavo Alfaro? ¿Ricardo Caruso Lombardi? ¿O Omar de Felipe? ¿Cori? Está pensando, está hablando con las tías. ¡No miran el partido! ¡Viven puteándome! Así dijo. ¡Cori, arriesgue! Y voy a arriesgar, porque en realidad no lo sé. No importa, dale. ¡Ancaro Lombardi! Ricardo Lombardi. A ver, tenemos la respuesta. A ver, Caruso Lombardi dice. A ver. ¡No miran el partido! ¡No miran el partido! ¡Viven puteándome! Se salió bastante triste, digo. Está hablando de la platea de Tigre. De la platea de Tigre dice, no miran el partido. ¡Viven puteándome! Es correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, ganaste. Podés elegir el producto de River que quieras. Ahora le vamos a mostrar los que tenemos, menos la camiseta. Oh, bueno, no importa. Bueno, a ver. Lo importante es participar. Por supuesto. No, ganaste. Pero ganaste, claro. Te está muy diciendo que ganaste, no que perdiste. Hay productos rellitos de River. A ver, chicos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ganaste! Pero perdón, perdón, perdón. Me me has ayudado cuenta, no entiendo. No, no le presto atención. Ella quería salir a la tele. Ganaste. Ahí está, mirá. Después la producción se comunica con vos y elegís el producto. ¿Y qué te llevas? Dale. Muy bien. Pero ganaste. ¡Ves a hablar! ¡Dale! Gracias, Cori. Bueno, muchas gracias, chicos. Son unos genios. Los miramos todos los domingos. Gracias. No importa. Lo importante es participar, pero ganaste. Corina, ¿qué pasa? Bueno, no quería dar la camiseta. Salude, salude al cliente, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola. Sí. Néstor. Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? ¿De dónde sos? De Lanús. De Lanús, muy bien. ¿Hinchadez? Y el más grande, independiente. El más grande, independiente. No grites, señora, por favor, que hay vecinos. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere tu mujer? Es hincha de boca. ¿Qué va a hacer? Es hincha de boca. Ay, gritan. Escúcheme, ¿por qué motivo fue la última pelea que tuvieron usted y su mujer? ¿Qué le pasa? No, no, no. Cuando nos fuimos al descenso, creo. ¿Cómo, cómo? Cuando nos fuimos al descenso, me parece. Ah, claro. Usted se puso en balbor. Está muy bien. Sí, tiene razón. Néstor, ¿sabe de fútbol usted o no? Y un poquito. Mi hijo también, que está al lado mío. Bien, bien. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se llama el hijo? Matías. Matías, Matías, le mandamos un besote por usted. El otro está trabajando. Muy bien, muy bien. A jugar, a jugar. Vamos, nos quedan dos sobres. Sí. Este no va. Sí, ese va, sí, hay más. Ah, también, bueno. Elija, sobre uno, sobre dos o sobre tres. Y bueno, pero... El uno. El uno. Por favor, Ivana, te fuiste de vacaciones. Ay, chico, te estoy perdiendo. Muchas cosas cambiando. Dame que te tengo esto. Bien. Mágicamente se va a ir por abajo. El uno es el incógnito. El incógnito. ¡Uh! Escuchá. Si acierta de una, te llevas, si acertás de una, te llevas la camiseta de la selección argentina firmada por todos los futbolistas de la selección, ¿está bien? Bueno. Bueno. Va la primera pista para vos. La primera pista y única para vos. No hay eso, por favor, no hay nada acá adentro. Chicos, los hombres están llegando. Producción. El incógnito. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, arriesgá. Arriesgá. No. Arriesgá. Pará. El premio es demasiado grande como para darte pista. Pará, pará, no. En serio. Si adivinás de una, te llevas la camiseta. Para mí, vale siempre la camiseta de Argentina. Cayetano dice que vale hoy, que ya el martes y miércoles quizás deja de valer. ¿Qué opinas vos? No, vale, vale. La selección está por arriba de todo. Nuestra secretaria, por favor. Un mini short, pero no conseguí. Ay, qué linda. Acá están los sobres. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vos. ¿Qué decís? Bien, bien, bien. ¿Cómo andan? ¿Qué decís? Elegí un color. Elegí un color. ¿A mí me está diciendo? Sí. ¿A vos? Sí, el rojo. El rojo, bien. Pará, pará, pará. Pará porque te dijo, a mí me estás diciendo, me diciendo, te voy a cagar a trompadas. ¡Ay, violencia! ¿A mí me estás diciendo? Porque hablamos todos juntos. ¿Está enojado? No, no. Se ríe, se ríe. Bueno, ¿y? Porque no se vea. Dame los rojos. Ahí está. Yo estoy acá de apoyo, ¿eh? Primera pista para vos. Yo los banco. De apoyo. Primera pista para vos. Ya te aviso, Hernán, que lo voy a cambiar, ¿eh? Medalla de oro en un juego olímpico. ¿Medalla de oro en un juego olímpico? Sí. Medalla de oro en un juego olímpico. Arriesgue. Ay, no, pero... ¿De potro? No. Segunda pista. Yo te voy a dar tres pistas. Si lo acertaste, llevas la camiseta de la selección argentina. ¿Está bien? ¿Delfo Cabrera era o no? No era Delfo Cabrera. Segunda pista. Segunda pista, pero... Ay. ¿Dónde? Perdón, no sé. ¿Dónde está la respuesta, no? ¿Dónde está la respuesta? Ay, no la tenemos. Ahora decímela. Jugó en un solo club italiano. Jugó en un solo club italiano. Pará, se suma a la pista anterior. Ganó. Ganó una medalla de oro y jugó en un solo club italiano. Y jugó en un solo club italiano. ¿Quiénes arriesgadas? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Vos podés? ¡Tévez! Chicos. ¿Qué dijo? ¡Tévez! ¿Qué dijo? ¡Tévez! ¡Sí! ¡Bien! 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 Ahí está, Carlitos. Te llegaste a la televisión en la selección argentina firmada por todos los jugadores. Impresionante. Obviamente, Carlitos. No sé, Carlitos. Jugó solo en Juventus y ganó la medalla de oro en Atenas 2004 con Marcelo Bielsa. Las otras pistas. Como entrenador, siendo el goleador, además. También. Las pistas en Argentina. Jugó en un solo club. Claro. Era en Boca. En Boca. Es en Boca. En Boca. No cortes, ¿eh? Jugó en la novena infantil. Ahora lo voy, pero yo te cuento, obviamente. Siempre quise decir, quedate en línea privada con producción. Me encanta esa frase. Su primer club, en el exterior, fue el Corinthians. Claro. Está claro. Y la última pista era, jugó en tres clubes ingleses. Que ahora Casetano les voy a contar cuáles son. West Camp y los dos Manchester. Exactamente. ¡Ay, muy bien! Ese es un periodista de desagarrar nunca. Lo que se va a dejar expuesto, eso no hace un buen compañero. Amigo. Perdón, perdón, discúlpenme. Yo conozco los conocimientos de Casetano. Él sabe que yo lo sé. Sabía que yo lo sé. Si no, jamás lo expondría. Con él, yo no se lo puede hacer a él. Ah, muy bien. Sé que no lo sabe. Tienen códigos, me gusta. Escúcheme, amigo. Se lleva la camiseta de la selección argentina firmada por todos los jugadores. Le voy a hacer la siguiente pregunta. A ver. Si el martes la Argentina queda fuera del Mundial, ¿la cuelga o la regala? Hola. Le mando un abrazo grande. Le mando un abrazo grande. Felicitaciones. Hasta luego. Felicitaciones. Sí, señor. Felicitaciones. No sé, pero si el martes queda fuera del Mundial de la selección, espero que los que tengan camisetas de Argentina la sigan mancando. Te hago una pregunta vos en tus siete programas de Taisy Sports. Si Argentina queda fuera el martes. Siete. ¿No vas a estar enojado con nadie? Te voy a ver sonriente. Voy a estar triste. Triste. Primero que nada voy a estar triste. Mucho más triste que enojado. La indignación general para mí colaboró con este momento. La indignación general. La indignación general. Sí, culpa nuestra. Y teníamos un equipo que jugó tres finales y para muchos era uno fracasado. Imaginate si no habrá un poco de culpa nuestra. A ver, un llamado más. ¿Quién habla? Buenas tardes. ¿Te gustó? Buenas tardes. Hola. Hola. Gastón. Gastón. Gastón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien. Acá, mirando el programa. ¿A dónde está? ¿En su casa? En mi casa, en San Juan. ¿En San Juan? ¿Cómo estás, San Juan? Qué lindo. Hoy, otra vez con viento sonda. Eso es viento cálido, ¿verdad? ¿O no? Aire caliente, mucha tierra. No se puede salir de ningún lado. ¿Pero no puedes salir de tu casa? No. Bueno, mejor. Te quedás viéndonos tranquilo. No pasa nada. Domingo para quedarte ahí haciendo fiaca. Mucho rating en San Juan hoy. Chequenlo, chicos. Chequenlo. ¿Por qué vamos a jugar? Acá vamos a jugar. Porque yo estaba... Yo estaba... El sobre uno. Quedó el sobre número uno, el juego número uno. ¿Y qué pueden ganar aquí? ¿Qué puede ganar aquí? Dígame. Caruchas. A ver. Caruchas. O sobre vacío. No, este no es. El uno no. Para el uno y el dos ya lo usamos, quedaba el tres que es caruchas. No, no. Vamos a mostrarte una cara. Vamos a mostrarte una cara de un futbolista, pero desarmada. ¿Está bien? Sí. Ahí la tenés, mirá. Para que me tengo que acercar a la tele. Dale. Acercate a la tele y mirala. ¿Ves que está la barbilla? Está abajo de los ojos, la nariz arriba de los ojos. No, si por sí. Los labios allá en el fondo. La frente la tenés abajo. ¿Quién es este futbolista? Yo ya lo saqué. Ay. Yo ya lo saqué. ¿Qué haces? Lo saqué. ¿Vos no lo sacaste? No. ¿De verdad? No lo saqué. No lo saqué. Ah, me corriste con lo de TV y no sacaste a este. No, no lo saqué. ¿Querés que te ayudemos? ¿Lo podemos ayudar un poquito o no? Al primero no dice. Yo les cuento, nosotros somos los buenos, por eso nos ponen en pantalla y los productores son los malos. No quiere saber nada. Amigo, a riesgue ya. ¿Quién es? A riesgue ya. ¿Y se puede ayudar un poquito? No. No, no se puede. No, no, no. Es futbolista, obviamente juega en el fútbol argentino. Juega en el fútbol argentino. Cinco. Perdón, yo lo voy a ayudar. Juega. Es discutible si juega, pero bueno. Más que ayudarlo, más que ayudarlo le complicaste la vida. Amigo, abrazo grande, si no arriesga, no hay más tiempo. Le mandamos un abrazo grande. Dale, tirá. Tiempo. Chau, 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 chau. Estoy. Abrazo grande, abrazo grande. ¿Podemos contar quién era o no? Lo dejamos para después. Hay que sigan participando. Guardemos. ¿De verdad no sentiste que fue una ayuda? ¿Juega? Pero no sabe quién es eso. No sé si es jugar. Está bien. Es para que piensen en casa. Es difícil. Está en el fútbol argentino, no es un entrenador, es un futbolista, pero... No juega porque es malo o porque está en el banco. No, juega otra cosa. Señores, tenemos a Stefi. Tenemos a Stefi dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. En un día que me parece que está bueno. Cuando entramos acá estaba lindo al menos. Sí, totalmente. Mirá, chicos, el escote que se puso Stefi. Sí, sí. Hola, hermosura. Estaba complicado ir a otro lado. Hola al equipo. ¿Cómo están? ¿Están? Los escucho contentos porque volvió Ivana a la extrañada. Vamos, chicos. Hay que decir la verdad. Vino toda bronceada, seguro. Estoy toda bronceada. Estoy acá dando vueltas. Estuvo pensando ideas para locos por el fútbol. Estuve acá. Sí. En las playas. Ah, muy bien. Y tuvo tiempo, se relajó, claro que sí. Estoy acá dando vueltas por el Rosedal. Acá también vamos a jugar. Te podés ganar la camiseta de la selección autografiada. Tengo otra para regalar. Y un montón de gente ahí atrás que quiere jugar, pero tienen que saber de fútbol. Voy a hacerles un par de preguntas. Vamos a ver quién se la lleva. Y les voy a hacer la misma pregunta. Después del martes, ¿qué van a hacer con la camiseta? Si la cuelgan, si la regalan. Hay mucha gente indignada. Ya estuve charlando con los participantes. Y otros que están con mente positiva. Le tienen fe a la selección. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y para vos qué onda? ¿Qué opina el equipo ahí en el piso? Para mí, yo le tengo mucha fe. Para mí, lo damos vuelta y cambiamos todo. Cambiamos el futuro del equipo. ¿Vos qué pensás? Sí, también yo estoy con vos. Pobrecito, hay que darles un poquito de amor para que no estén tan tristes los chicos. En este momento está la concentración revolucionada. Esperando que vaya Ivana para darles un poquito de amor. Un abracito. Están los muchachos en fila. Esperando. Supongo a Ivana que le abriera las puertas de la concentración de la selección argentina. ¿A quién sería el primero que abraza ella? Que le daría un gran abrazo. A Messi. A Messi. A Messi. ¿Qué te quedaría por dónde? Pobrecito. ¿Qué te quedaría por dónde? No iría con estos zapatos. No, no, al segundo porque Messi no vale, el segundo. Zapatilla. A Romero. A Chiquito Romero. Lo banco, al Chiquito Romero. Sí, ahí estoy viendo. Tefi, se ve un día muy lindo con muchísima gente en el Rosedal, dando vueltas, andando en bicicletas, jugando al fútbol. Ahí hay uno creo que con la remera, no sé si es de Newell's o qué, pero es un día bárbaro, ¿no? Sí, chicos. Está un poquito nublado, pero está hermoso y está lleno de gente. Es un lugar que la gente viene mucho para pasar el día en familia con amigos. Está explotado. Y tengo un montón de gente que quiere jugar. No sé si vamos a llegar a que participen todos, pero todos quieren la camiseta, todos saben de fútbol, todos prometen romperla. Así que vamos a ver qué pasa. En un ratito vamos a estar jugando. Bien, en un ratito vamos a estar jugando con la gente allí en el Rosedal que se va acumulando alrededor del móvil de Stefi. Mucha gente en un día lindo que de a poco se irá nublando, se ha anunciado lluvia. Me dije, a las 7 de la tarde. Ay, para dormir si está. Como te hubiera gustado que lluviera a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, me hubiera gustado. Toda la gente está apareciendo acá, mirándonos. Pero bueno, Stefi estaría solito. Es verdad. Se bajó la lluvia. Yo creo que Stefi conseguiría rápidamente quien quiera estar un rato con ella. Eso seguro. No va a tardar demasiado. Bueno, vamos a jugar. Por favor. ¿Quieres jugar? ¿Se puede llevar otra camiseta de la selección? Exacto. Tenemos el incógnito. Tenemos después para jugar a las caruchas que ya jugamos. Sí. Vamos a seguir con el L por F porque queremos saber quién es el programa más loco por el fútbol. Estamos con el Chavo Puc, con Gustavo Kugner y con el Bambino Pons. Sí. Pero ahora... Qué personaje hermoso el Bambino. Qué personaje hermoso. Hermoso. Pero ahora vienen a visitarnos al piso porque se quieren llevar la camiseta de la selección y vamos a seguir descubriendo cosas de los protagonistas del fútbol argentino con nuestros invitados. Muy bien. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andamos, hincha de River? Perfecto. Se van con morir. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, hincha de River. Hincha de River también, me encanta. Ahí estamos. Sí. Hola, Leo, también hincha de River. Ah, muy bien. ¿No querías aparecer una convocatoria para hincha de River o podría venir cualquiera? Exactamente. Estamos todos con Ivana. ¡Vamos! Chicos, ¿saben cómo es el juego? Le vamos a preguntar algo acerca de un futbolista y ustedes tienen que elegir una de las tres opciones por descarte, ¿no? El tercero se quedará con la última opción. Aunque en alguna también la pueden repetir. Sí, pueden repetir. En alguna la pueden repetir. Vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el juguete favorito de mi amigo, el señor Hugo Perico Pérez, el ex futbolista de raza? Hugo Leonardo. Exactamente. De Perico Pérez, jugador de selección también. ¿Cuál era el juguete favorito de Perico? Escuchen, ¿eh? ¿Cuál es el juguete favorito? Ah, hoy. Sí, hoy. Porque es juguetón. Viste que los futbolistas son juguetones. Menos mal que a mí me tocó. ¿Cuál era? Juegan, juegan al fútbol, juegan. Juegan, claro, sí, sí, es cierto. Bueno, ¿cuál es el juguete favorito? ¿Es su iPad? Hacemos publicidad y todo. ¿Es la Play o es su teléfono, chicos? Ya, bueno, arranca vos y bajale. Para mí, la Play. La Play. Para mí, la iPad. ¿Para vos? No, teléfono. Teléfono. Ah, bueno. Para mí, la Play no sabe ni cómo se prende, Perico. Pero vamos a ver qué dice. A ver, ¿cuál es tu juguete favorito, Perico? Mi juguete favorito, además de la pelota, es el iPad, lamentablemente. Lamentablemente, dice. Lamentablemente. Adicto a la tableta. Y sí, y sí. Adicto a la tableta. Tenemos un acierto. Muy bien. El del medio. El del medio. ¿Qué era tu nombre? Benjamín. Benjamín. Vamos con la siguiente. Por favor. ¿Cuál es la serie favorita de Perico Pérez? Bien. Piensen. Está en actividad, Perico juega muy bien a la pelota, es un crack, pero no es un pibito. No, no, tiene casi 50. Bueno, pero eligió el iPad. Escuchen, es The Americans, The Original o The Crown. The Americans es buenísima. The Crown también. The Americans. No conozco ninguna. The Original o The Crown. Vamos. No conozco ninguna, así que voy a tirar un piletazo. La primera. La primera, que es The Americans. Ok. The Crown. The Crown. The Crown. The Crown. Bien. A ver, Perico. Vamos a ver qué pasa. Mirá Perico, es la serie que le gusta. A ver. La serie que más me gusta es The Original, de los vampiros. No, no lo aceptó ninguno. No me dio ninguno. Uno, uno. Sigue ganando el de negro, eh. Ninguno. Sigue ganando el de negro. Muy bien. Última pregunta. Y ahora queremos saber cuál es el actor favorito del querido Hugo Leonardo, como dijo muy bien el señor Cayetano. ¿Quién será? Hugo Leonardo Pérez. De Perico. ¿Quién es el actor? ¿Es acaso Harrison Ford? ¿Es Tom Hanks o es John Connery? John Connery. John Connery. Muy bien, buena pronunciación. John Connery. ¿Quién es? Díganme. Tom Hanks. Tom Hanks. Harrison Ford. Harrison Ford. John Connery. Me gusta, me gusta que se digan. A ver, Peri, ¿quién es tu actor favorito? Mi actor favorito, John Connery. John Connery. John Connery. Empate. John Connery. Ay, el primero me parece que quedó fue... El primero fue, amigo. Y desempatamos. Le mandamos un abrazo grande. Sí. Entré el micrófono. Gracias por jugar. Gracias. Hay empate. Se define a uno. Chicos, nuestro estudio es muy grande y no lo podemos ir despediendo. No, 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 no. Ya, del otro lado. Chao. Acá van a tener que elegir una opción cada uno distinta, ¿ok? No puede coincidir. Y lo que queremos saber... Sí, le gustan los potres al gordo. Lo digo... No, a ver... Es mi amigo. Juego al fútbol con él, lo quiero. Le gustan los potres al gordo. ¿A quién no, chico? Sí. Sí, ¿a quién no le gustan los potres al gordo? Es verdad. Bueno, el otro día alguien, uno de nuestros protagonistas dijo, postre preferido dijo ensalada de fruta. No, eso no, no. Esa no, no. Esa no, no, no. Esa no es potre. No, 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 no. Bueno, pero para, no. Preguntémosle, Joby, porque ya dijiste que le gusta mucho el dulce. Ya estás tirando pistas. Lo que pasa es que no tengo las opciones de Joby, chicos. La tercera hoja, la tercera hoja. La tercera hoja, la lógica sería estudiar la segunda, pero puede pasar. A ver, a ver. Ahí está. ¿Cuál es el hobby de Perico Pérez? ¿Es acaso comer asados? ¿Será jugar al fútbol, sencillamente, o viajar? Comer asados. Comer asados. ¿Jugar al fútbol o viajar? Tenés que elegir. ¿Jugar al fútbol? Jugar al fútbol, básico. A ver. Bueno, comer asados también. Mi hobby sigue siendo, aunque ahora de manera no tiene el fútbol, nunca le agradecen mi hobby. ¡Anda, Perico! Pasa la final, ¿eh? Un abrazo para Perico. Gracias, amigo. A la final por la camiseta de la Selección Argentina. ¿Dale? Muchas gracias. Gracias por venir, chicos. Ahí está. Seguimos descubriendo la intimidad de los futbolistas y de los exfutbolistas con estos detalles para jugar con todos ustedes en casa. Bien, seguimos participando. Ustedes siguen participando desde sus casas. Pueden llamar al 4535-2102. Lo dije en memoria. Si dije guay cosa, disculpe, señora, la que atienden. En su casa, me lo dije de memoria. Creo que ese es el teléfono. A ver, ¿quién anda por ahí? Buenas tardes. Hola. Lo dije bien. 4535-2102. Muy bien, calle. 4535-2103. Perfecto. Estuviste estudiando en todas las semanas. Estuve estudiando, sí, exactamente. Estoy complicado. ¿Cómo es su nombre? Hola. Sí, tu nombre. Marcelo. ¿Qué? ¿Marcelo? No, 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 no. No, no, no. Me controlé. ¿De dónde, Marcelo? De Lanús. De Lanús. Mucha gente de Lanús, me gusta, ¿eh? Te mandamos un beso enorme. Me encanta. ¿Con quién estás, Marcelo? Estoy con mi familia. Estoy con mi señora y mi hija. Muy bien. ¿Ya comieron? Ya comimos. ¿Qué comieron? Milanesas con lechuga y tomate. Ah, bueno, bien. Ya vengo. Bien. ¿Otra vez? Ya nos vemos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Escúchame. Eso no se hace. ¿Qué le pone a la milanesa? Voy a tirar marca, ya fue. ¿Quéchub, mayonesa, sabor a salsa golf? ¿Qué le pone? Mayonesa, a morir. ¿Va la mayonesa light? No, 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 no. A mí me encanta. ¿Cómo que le falta algo? ¿Qué está diciendo? Bueno, chicos. Está como una milanesa con mayonesa light. La figura. Es como el que va a la casa de comida rápida, se pide el combo gigante con gaseosa light. Con gaseosa light. Escúchame, amigo. Va a participar, tiene que elegir un sobre, juego uno, juego dos o juego tres. Soto se fue a comer, ¿eh? No. ¿Qué? 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 ¿Qué hermosa? Empatido. Sí, la licué y me la tengo. Qué asco. Bueno, elija Marte. Dos. Dos, perfecto, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le toca aquí. ¿Quién dijo? A ver, a ver, a ver. ¿Quién dijo? Ahí te acercan las preguntas. Agarre Martín. Ahí te haría Martín la planquita. A ver, a ver, a ver. Bueno. Vos dijiste que le ibas a actuar, Cayeta. Con actuación, recién la actuó Ivana. Esta. ¿Cuál quieren? ¿La tercera? Esta. Escucha. ¿Escuchá lo que dijo? ¿Con actuación? Sí, por favor. Así lo dijo, mirá. Acción. Pará. Ay, se lo dejó. Para venir. ¿A dónde va? No tenés luz. Aire. No es el momento de decir las cosas para afuera, la verdad. Es el momento de trabajar para adentro. Opciones. Opciones, muy bien. Por favor, me metí mucho del personaje. Sí, quería que le digamos. Nelson Vivas, Humberto Grondona o Diego Coca. Diego Coca. Es bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Quién la dijo? No, no es el momento de decir las cosas para afuera si no hay que seguir trabajando para adentro. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Por qué la sabías al toque? Y porque tengo unos cuñados que son de Racing y siguen todo el movimiento y me van aplicando también. Me gusta, me gusta. ¿Sabés qué? ¿Vos sabés que la Argentina está repleta de periodistas deportivos? De tipos que están informados, que saben de todo. Saben quién dijo, cómo forman los equipos, dónde se juegan los partidos. Eso es bueno. No, no es bueno porque nos exige más. Bueno, nos exige más. Dale, vago. Amigo. Ganó. ¿Qué pasa? Ganó, ganó. Gracias. Ganó cualquier producto de River menos la remera. Vas a quedar hablando con la producción para que te digan qué opciones tenés. De River. De River. ¿De qué cuadro estás? ¿No sé de River? No, de Lanús. De Lanús. De Lanús, chico. Pero por favor, concentremos. Vamos a jugar contra River, qué distinto. Sí, después hablá con la producción y arreglás el producto que vos quieras llevarte. Ahora es hola, amigo. Claro, dice, ¿por qué River, chaval? No quiero. Es que para vos son todo de River. Todo de River son para vos. Es bueno porque los llevo tan en la sangre, chico. Aprendiste el teléfono. 4-5-3-5-2-1-0-2, 4-5-3-5-2-1-0-3. ¿Quién habla? Quiero, muy bien. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, hola. ¿Quién sos? Pablo de Rosario. Pablo de Rosario. Perdón. Ganás o Leproso. Pablo de Rosario. No, de River, papá. ¡Vamos, papá! Escuchame. Es que somos un montón. Decime esto. En Rosario, ¿qué porcentaje hay de hinchas de River y de Boca, más o menos? ¿De River? De River y de Boca en Rosario, que son todos de New York. No, de River mucho más. Está bien, no tiran. Pero no más que de New York y de Central. No. No, obviamente, no, no, no. Ahora, perdón, ya que él es de River, ¿quién tiene más hinchas, New York o Central? Central, Central. Central. Mirá, mirá. Ahí va, cuidado, no salgas a la puerta en un rato. En esa ciudad no se jode. No se dice nada. Tengo unos amigos que están ahora en Rosario, despedida de solteros, yo no pude ir porque tenía que trabajar acá. ¿Te puedo decir algo? Ay, pobrecito. Están ahí, se deben estar acostando ahora. Está liberado, Calle, anda. Ya está, fue anoche. Andás en la segunda tu amiga, lo importante es eso. ¿Sabés que iba a ir y me iba a volver sin dormir? Sin dormir. El famoso y viejo querido. Sin dormir. Sin dormir, exactamente. Pero dije, no, soy un profesional. Soy un profesional, no voy a ir. ¿Me asajeras? Pero si ves un par de zombies dando vuelta por la ciudad, mandale un beso, dénse a mis amigos. Listo, perfecto. Perfecto. Vamos, dale, a ver. Bueno, ¿qué sobre elegimos? El 1. El 1, muy bien. Vamos a ver. Ay, te agradezco muchísimo. No, por favor. Bueno, es un proceso. Bueno, atento, te tocó el incógnito, chicos. El incógnito, muy bien, ¿eh? El incógnito. Bien. Bueno, a ver, necesitamos sobres. Acá están los sobres, muy bien. Me siento secretaria de Sofovich. Ay, sí, somos los tres secretarios. Me siento secretaria de Sofovich. ¿Quiere que elegir? ¿Vos serías Sofovich? Sí, yo sería Sofovich. Claramente, claro, polémica. A ver, ¿quiere que elegir color, amigo, del sobre? Rosa, azul, verde, naranja. Elegí. Azul. Azul. Mirá, el hincha de revés. Azul. No, azul no, perdoná. ¿Cuál? Sí, dale, claro. Es de boca, no, no. Naranja, naranja. Ah, muy bien. Mirá vos, qué cabulero, me encanta. Muy bien, muy bien. Me encanta. Muy bien, bien. Naranja, naranja, naranja. Sí, ese es naranja, aunque no lo quieras, es naranja. Ese es naranja, ese. Sí. Sí, tranquilo, tranquilo. Ay, chicos, no le expliquen. La medicación tiene que tomar, la medicación, por favor. Escuchame. Elegí color, amigo. Pero no sabe los colores, el muchacho de gorra. Es naranja, es naranja. ¡Basta! Permiso, me voy a... Y es, le gusta ponerse la gorra. ¿Qué color es este, hijo de una...? No, 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 no. ¿Qué color es este? Pará, pará. Primero que se te cayó el coso. Naranja, número cinco, eh. Esperá. ¡Naranja, hermano! Esperá, esperá, esperá. No se puede insultar a televidente. Lo voy a matar. No se puede insultar a él. No se ve, no se ve. Acá no se vayan atrás. Bueno, elegiste color azul, ¿verdad? Nada, nada, no me agres para la joda. Martincito, por favor. Casetano, no me hagas enojar con la gente, Rosario, que son complicados. Primera pista. Dale. Primera pista. Primera pista. Dale. Ya está. Campeón del mundo sub-20. Bueno, es muy difícil, ¿no? Hay muchos campeones del mundo sub-20. Hay muchos. ¿Cuántas oportunidades tiene? No, le vamos a dar... Son tres oportunidades. Si acertás ahora de una... Bueno, no sé. Un taco. Decirnos que nunca... Arregada, claro. Pero, ¿en qué año? Nada. No, no hay nada. Tirá, tirá y que te venga a la cabeza. Diego Placente. Diego Placente se la jugó. No es, no es. Bueno, segunda. No es Diego Placente. Vamos. Segunda pista. Demás, hombre. Pero, ¿es como todo? Ah, con esta pista... Con esta pista te ayudamos mucho, ¿eh? Ojo, presta atención. Te dije que no eligieras el azul. Es el más difícil. Bueno, vos elegiste el azul. ¿Qué tal? Jugó tres mundiales. Tres mundiales. Y salió campeón sub-20. Nada. Tres mundiales. Uy, estoy pensando yo, ¿eh? ¿Leonel Messi? No. Bien tirada. Está bien tirado. Bien tirada, Leo. Ya jugó tres mundiales. ¿Vos no sabés quién es? No, no sé quién es. Me gusta que juegue. No sé quién es. No le digan a Martín que juegue también. ¿Y seguimos jugando? ¿Le damos otra chance para que gane la camiseta? Claro. Ah, no, el nivel de generosidad. Sí, última. Es la primera vez que jugamos este juego. Acá Hernán dice, no, no, no. Sí, le voy a dar una chance más. Me encanta que no le hacemos caso a la producción. La última, amigo, ¿eh? Dale, dale. Quiero hacer una denuncia pública. ¿Cuál? La producción no se está insultando. Sí. Se está insultando. No importa. No te dejes amedrentar. Yo tendría que largar todo y ir a pelearme. Son Martín Souto, viejo. ¿Cómo puede ser? Dale, vengan. Son Martín Souto, viejo. Bueno, dale. Vamos, vamos, vamos. Chicos, ni una vez. No, para entrar en el pecho. Dale. Hubo Mundial Sub-20, tres Mundiales de mayores y la última pista. Y con esto cerramos, amigo, ¿eh? A ver. Campeón de la Copa de la Liga Inglesa en el año 2012. ¡Oh! ¡Uh, qué difícil! ¡Tibet! ¡No! Incorrecto. No, no es. Incorrecto. Le voy a dar la respuesta. Me lo decís saber quién es. No es Carlitos. ¿Lo sacaste? No. ¿Lo sacaste? ¿Lo sacaste? No. ¿Lo sacaste? No, yo no lo... Es que me voy a divertir un rato con mi compañero. ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo ser campeón? Pará, te voy a... Amigo, un abrazo grande. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Voy a jugar con Martín Nicolás. Gracias, chicos. Le digo la verdad, no llamen. Vamos a jugar nosotros. Dale. Le voy a tirar goleador de la Copa... ¿Qué gano? ¿Qué gano? Nada. Goleador de la Copa del Rey 2009. Goleador de la Copa del Rey 2009. ¿Sí? Goleador de la Copa del Rey 2009. Y ganó... En el Atlético de Madrid. Goleador de la Copa del Rey 2009. Y la última... Y ganó el Kun. No. Y acá la sacaste. Goleador de la Copa del... No. ¿Escuchá? ¿Escuchá? Sí. Actualmente juega en el fútbol uruguayo. ¿Pero es un argentino? Sí. Ah, Maxi. Maxi Rodríguez. Así es, señor. Maxi Rodríguez. Ahí está. Estefi en el móvil. Estefi. Se está por largar a llover, así que queremos jugar con la gente. Dale, todo tuyo. ¿Cómo estamos? Sí, se está por largar a llover. Cayeron unas gotitas, pero nos estamos refrescando. Bien. Estamos acá con... Todos hombres. Siempre buena onda, Estefi. ¿Viste? Está lloviendo y dicen, no, me estoy refrescando. Es lo más. Es una genia. Tiene remera blanca y se tenga cuidado con el agua, chicos. Ah, ah. Bueno. Yo la cuido. Sí, es verdad, chicos. Así que antes de que se largue con todo, estamos con Jorge de hincha... De boca. Hincha de boca. ¿De dónde es, Jorge? De San Miguel vino con la familia a pasar el día. Bueno, vamos a ver qué tal te va. Todos quieren la camiseta de la selección. La pregunta es, ¿en qué equipo juega Alejandro Gómez? El Papu Gómez. Ah, mirá bien. Mirá, dijo el apodo. ¿Cómo le dicen? El Papu Gómez. El Papu. ¿Dónde juega? Arriesga. Ah, mataste. Ay, Dios. Ahora fue. Afuera, ahora fue. Arriesga. Bueno, no. Seamos Fueris. Se te acabó el tiempo, chicos. Bueno, gracias igual por participar. ¿Tu nombre? Facundo. Facundo. ¿Hincha de...? De Morón. ¿Hincha de Morón? De Gallo. ¿Cuál es el apodo de Fabián Cubero? Es fácil, dale. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe el apodo de Cubero? La bestia, no sé. ¿La bestia? Afuera. No, poroto, afuera. Gracias por participar, chicos. Poroto está tan radiático últimamente. Lo ves en todos los programas. Tenés que hacer control de alcoholemia antes de que los chicos jueguen, ¿eh? La bestia, dijo de apodo. El apodo del Cubero es la bestia. Lo vamos a implementar. Sí. Lo vamos a implementar para la próxima. Un pasito más adelante. Caballero, su nombre. Gonzalo. ¿Hincha de...? Chacarita. Sí. Chacarita, sí. Sí, los escucho. Fíjate a quién haces el móvil, por favor. Es el Maluma de San Martín. El Maluma de San Martín. Con eso no. Con eso no. ¿Qué tiene tatuado un obrero? Les podés contestar. ¿Qué tiene tatuado? Pregunta. Tengo tatuado acá, tengo una flor de loto, el nombre de mi hija. Ah, la hija. Flor de loto es de la protección, ¿no? Un par de tatuajes más, una frase de los redondos, el indio. ¿Qué frase? Mucha onda, chicos, es el Maluma argentino. ¿Qué frase de los redondos? ¿Qué frase preguntan? La frase de los redondos tengo... Prefiero, ¿eh? Vivir solo cuesta vida. No sabe. Vivir está la frase del Che. No sabe, chicos, dale. Y esta es una frase, bueno, para mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy. Muy bien, me encanta, ¿eh? Muy bien. Te quiero. Sí. La pregunta para vos. ¿Quién es el técnico de la selección de Brasil? Técnico de la selección, no hay una ayuda, nada. Ay, no, no tengo ayuda. No me dejan los chicos en el piso. Yo te daría ayuda, pero los chicos me dijeron no. No, no. ¿En el piso la saben? Ah, están en... ¿Quién sabe de fútbol? No hay más tiempo. Arriesgó porque tenés 10 segundos, dale. No, no, no. Ay, no, se vio por vencido, chicos. No, Tite, Tite. Tite, claro. El nombre. Un pasito más adelante. Qué lástima. Qué lástima, sí. ¿Nombre? Ignacio. ¿Ignacio de qué cuadro? De River. De River, muy bien. Muy bien, ¿qué vas a hacer con la camiseta? Si te la ganás el martes, la colgas, la regalás. De acuerdo. Bueno, ¿la querés? ¿Es para vos? Sí. Bueno, muy bien. La pregunta para vos. No importa nada. Pará, pará, pará. Si no tiene ganas de jugar, que no juegue, hermano. Una sonrisa que te regale algo. ¿Tenés ganas de jugar? Sí, sí, sí. Sí, está sonriendo, está sonriendo. Quiere la camiseta, la quiere para él. Sí, está mal. Chicos, están muy afilados en el piso, ¿eh? Sí, puede ser que están nerviosos. No sean mal. La pregunta para vos es, ¿cuál es el clásico de Juventus? Juventus. La ciudad, pensá en la ciudad. Napoli. No, Torino. ¡Ay, no! Gracias. Un pasito más adelante, chicos. Últimos dos. Está difícil, ¿eh? Esa no la sabía. ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿de qué? ¿Este cubo recién acá? ¿Una súper hincha de River? No, es la misma gampera. ¿Venís de jugar al fútbol? No, no, hoy no, ayer. Bueno, la pregunta para vos es, ¿cómo se llama el estadio de Barcelona? El Camp Nou. Sí, muy bien, correcto. Bien. Muy bien. No, 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 gracias. Este es un primo de Steffi, ¿eh? Es un primo de Steffi, dijo, vení que te hago la pregunta fácil. Sí. Era más fácil. ¿Qué llama el estadio de Barcelona? No, por otro. Mi vieja la sabe esa. No, bueno. Claro. Tu nombre. Brian. Brian, ¿de qué cuadro sos? Boca. Muy bien, me cae bien ya, ¿eh? De Boca. Si te ganás la camiseta, ¿es para vos? Para mi hermano. Para tu hermano. Bueno, muy bien. Vamos, le voy a regalar Neymar en el piso. La pregunta para vos es, ¿de qué país es el Galatasaray? Mirá, lo mira el nene. El nene está tipo en blanco. El nene lo miró como diciendo, no sé lo que es. Ayúdame vos. Arriesgá. 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 Tiempo, tiempo, tiempo. No. Bueno, gracias por participar, chicos. No. ¿Quién respondió bien? Este fin. Adelante, un paso adelante. Era Turquía, sí, chicos. Me encantó que el pibe no respondió y le dijiste no. No. No, porque se le acabó el tiempo, chicos. Hay que ser justos con todos. Cuando se rinden, se acaba el tiempo, le dije no, no. Se le acabó el tiempo, me dio lástima. Chicos, ya tengo a mi ganador. Sí, yo soy de Boca, pero igual me hago amiga de los equipos contrarios. ¿Ganó o tiene que responder una pregunta bien para llevarse la camiseta? ¿Ya ganó? ¿Contestando? Ay, chicos, no, la producción me lo dirá, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar en espera. Yo creo que lo vamos a dejar en espera con una segunda ronda de participantes. Y después tendremos una final. Claro, por supuesto, y la vas a llevar así nomás. La camiseta firmada por los cracks de la selección. Los cracks de Cayetano no van a, ¿eh? Te lo van a hacer difícil, ¿eh? Los cracks de Cayetano no van a. Igual, chicos, Messi, Di María, todos esos fenómenos. No digas para nada. No digas para nada. Para él son los culpables de todos los males de su vida. Se tiene toda la fe. Es amigo del campeón, nada más. Claro. Steffi, volvemos en un ratito con una segunda ronda. Se tiene toda la fe. Dale. Que se quede esperando, Steffi. Dale, perfecto. En un ratito doblemos. Bueno, bueno. Perfecto. Mucho problema no se va a hacer por quedarse con este tipo. Hermosa compañía, chicos. Hermosa compañía. O no. O no. O no. Bueno, más juegos en Locos por el Fútbol. En un rato el L por F. ¿Te gustan mis trenzas? ¿Te gustan las trenzas? A ver, ¿podemos ver las trenzas? Admiro mis trenzas. ¿Vos te las hiciste? No. La chica de Canal 9, hermosas. Quiero contarles a la producción que en realidad se las había hecho Cayetano e Ivana le robó la idea. ¿Verdad o no? Yo me hice las trenzas, pero ahora me las saqué. Se le cayó el pelo, chicos. Se le cayó el pelo, sacó la trenza y se le fue. Sí. Este muchacho que... Igual te voy a decir algo. ¡Ah! Yo también estoy medio pelado. Yo también. Ah, bien listo. Ahí va. ¿Cuándo vas, chiquito? Bien, bien. Cachero, cachero. Me encantaría. ¿Te besó Ivana Nadal? No, pero me encantaría. ¿Te besó Ivana Nadal? Me gusta. Cayetano, te voy a decir algo igual. Vení, mi amor. Te voy a decir algo igual. La ausencia de pelo habla de mucha testosterona. No, no. Sí, 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 sí. ¿Sí? Es así. Puede ser. Es así. No lo voy a desmentir. Si tomaras hormonas femeninas, tendrías más pelo. No lo voy a desmentir. Lo vas a probar por estrógeno. Te van a crecer también las... No. Ya hay un finalista, ¿verdad? De este juego hay un finalista que ganó en el bloque anterior. Sí, sí. Y ya hay uno que arrancó ganando. Mirá las llantas que clavó. Sí, pasaron las llantas. Por favor. Mostrala, mostrala. Mirá estas llantas que clavó. Vení, desfila. Desfila, desfila, desfila. Ahí va. Desfila. Mirá. La verdad, me la pusiste porque estaba Ivana. No, maré, desfila muy calciera. Está como... Dale, metele, metele el desfile. Metele, bancátela. Dale, desfile. Si te gusta, si te gusta, si te gusta. Pará. ¿Le podés enseñar a desfilar? De enseñar a desfilar. Enseñame, yo desfile. Vení, vení. Prestá atención cómo hay que caminar. Dame, dame el micrófono. Dame el micrófono. Dame, relajate, el micrófono. Mirá, así se desfila. La mujer y el hombre desfilan diferente, pero tenés que posar en la punta. Ahí tú que pará la foto y volvemos. ¿Dale? Dale, va. Ahí. Mirá para arriba, ponéle garra. Ahí la pose a la cámara. Mirá la zapa que tiene, tenés que lucirla. Excelente. Muy bien, ahora sí, volvemos. No sé si tendrá canje, pero me parece que ya lo consiguió, ¿no? Muy bien. Muy bien, se la va acá, pobrecito. ¿Nosotros la desfilamos? ¿Nosotros la desfilamos? Mirá, mirá el otro atrevido. Mirá el otro atrevido. Mirá el otro atrevido. ¿Querés de desfilar con Ivana? ¿Querés de desfilar con Ivana? Enseñale, enseñale. Arriba la música. ¿Quiere bailar o desfilar? Quiere bailar, todo quiere. Ah, vamos a desfilar. Vamos, vamos, vamos. Mirá, mirá la actitud que tiene este. ¡Ay, muy bien! Olvidate, olvidate. Ahí va. Ah, es un capo. Ya no me querés quedar atrás. Y ahora, ¿eh? Vos también, pero vos te tocó algún Cayetano. No tenés que desfilar algún Cayetano. Pobrecito, el micrófono. Chicos, para que tengamos la venta, la vamos a hacer. Ahí va. A ver. Vamos, ¿eh? Música. Con todo, con todo. Vos que tenés campeona, te la podés sacar. Mirá qué clara. Ahí va. Muy bien. Volvemos. Las cosas que hace la gente por estar en la televisión, por favor. ¡Ay, qué cositas! Por estar con Ivana, en realidad. No quiero. Toma. Toma. Vamos. ¿Quieres jugar? ¿Quieren ganar? Bien. Va, ¿eh? ¿Tienen ganas? Un poquito más adelante. Por supuesto. No, quiero un poquito más adelante. De ninguna manera. Vamos a jugar con el ratón Ayala. Bueno. No con el original. No con el del Mundial 74. No, con el... Que tenía la voz finita. Este ya lo supe. Ya es más ratón Ayala igual. Este es el ratón. Ya es más ratón Ayala que el otro. Claro. Roberto Fabián Ayala. Muy bien. ¿Queremos saber intimidades del ratón, del ex capitán de la selección argentina? Ojo, ¿hasta dónde? Sí, claro. Y usted... Después le preguntamos. Claro. Y ustedes tienen que adivinar, ¿está bien? O intuir. O saber. O saber. Capaz lo saben. Capaz lo saben. Por supuesto. Es más, no quiero que ustedes lean la respuesta, porque quiero que ustedes también participen. Dale. Sé que me voy para atrás. Ok. Redivierte. Primera pregunta. Sí. ¿Qué es lo más gracioso que le gritaron al ratón Ayala en una cancha? ¿Está bien? ¿Qué es lo más gracioso? Comé pasto, burro. Ya empezó el partido. Sacar de la caja los zapatos. Ya empezó el partido. Ya empezó el partido. Ya empezó el partido. Ya empezó el partido. Es muy bueno. Responda. ¿Cuál es? Bueno, dale. Primero. La tres. Sacar de la caja los botines. Sacar de la caja los botines. Perfecto. ¿Usted, amigo? Yo la dos. Ya empezó el partido. Ya empezó el partido. Claro, porque ella le sacó la caja. Bien. Bien, ¿ya empezó el partido? ¿Vos? Yo la tres. La tres. Sacar de la caja los botines. A ver, Fabián, contanos. ¿Qué te gritaron? Lo más gracioso que me dijeron en una cancha es sacarle la caja a los zapatos. Muy bien. Tenemos dos puntos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Dos ámbitos asegurados. ¿Quién ha acertado? Los dos de la punta. Ellos dos. ¿No me copió? No, no, segundo y tercero. ¿Él me copió? Ah, no, no. No vale. Ah, perdón. Uno y tres. Uno y tres. En esta sí, en esta sí. ¿Quién es el mejor amigo del ratón Ayala en el fútbol? ¿Quién te imaginas vos sin opciones? Te voy a decir algo. Es muy difícil. Te voy a decir algo. ¿Es alguien de selección? ¿De selección? Sí. Yo digo, no sé, Crespo. Crespo decís. Bueno, las opciones son Cholo Simeone, Pupi Zanetti o el Mono Burgos. Crespo. Sin duda, Javier Zanetti. Sin duda, Javier Zanetti. ¿Vos? También Pupi Zanetti. ¿Vos? Diego Simeone. Diego Simeone. ¿Por qué dijiste sin dudas? Me la jugué no. Ah, pero canchereó, pero canchereó. ¿De dónde sos? Santa Fe vecino. Santa Fe vecino. Muy bien. ¿Latengue o Sablero? No, Bostero sé. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dijo el ratón? Mi mejor amigo en el fútbol, el Pupi Zanetti. El Pupi Zanetti. ¿Cómo sabe este? Dos puntitos para el Santa Fe vecino. De a poquito. Dos puntitos para el Santa Fe vecino. Dos, uno, uno. Exactamente. Y la última. La última. ¿Qué se gana, perdón, señor Cayetano? Señora Ivana Nadal. ¿Se puede llevar la camiseta autografía de la selección, chicos? La camiseta autografía. Sí, pero pasa la final. Tiene que pasar la final, claro, todavía no. Exactamente. Tenemos un finalista ya. Tenemos 70 camisetas. Tenemos 70 camisetas firmadas. Sí, sí. Chicos, ¿me puedo llevar una? Pero perdón, perdón. ¿Firmadas de verdad? Sí. Porque yo una vez... Igual después de ver cuál no la cree. Yo una vez trabajé en un programa, que nunca voy a decir cuál era. Chicos, se están yendo del estudio. Gracias, Ivana. Pero te pido por favor. En el que se sorteaban camisetas firmadas por Diego Armando Maradona. ¿Y no las había firmado Diego? No. ¿Me estás hablando en serio? No, no. No, no. Acá está la firmada de verdad. Los jugadores post. Acá está la firmada. La firmó el productor, la productora. Le hacían la firma al Diego. Igual el Diego estaba chocho, olvidate. No, acá está la firmada de verdad. Estás de verdad. De verdad. Ah, dámela. Mirá, andá a buscar. No, porque si no con lo que dijiste parece como que mentira. Exactamente. Perdón, ¿eh? ¿Quién fue? Acá está la firma real. Esta es la pregunta. Ahí están las firmas. Esta es la camiseta que se llevan. ¿Quién fue el mejor DT que tuvo el ratón Ayala? Miren mientras la camiseta. A ver. Piensen, ¿eh? ¿Quién fue el mejor DT que tuvo el ratón Ayala? ¿Qué opinan? ¿Qué dirá él? Mencionará a Carlos Timoteo Gribol, José Néstor Pekerman o acaso un clásico de muchos futbolistas, Marcelo Bielsa. Sí. Vamos. Opción tres, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. ¿Vos qué decís? Les conviene diferenciarse, pero bueno. Sí, sí, la dos, Pekerman. Pekerman. ¿Y vos? Yo voy por Pekerman. Pekerman. Van los dos con Pekerman. Si es Pekerman, hay triple empate. Sin embargo, me parece que el ratón se acuerda de sus orígenes. A ver. El mejor técnico que tuve fue Carlos Timoteo Gribol. Carlos Timoteo Gribol. Carlos Gribol. Carlos Gribol. Entonces ganó el primero. Rodé de las palmas. Muy bien. Tenemos un finalista. Pasa la final el primer participante. Muy bien. Hinchada de boca. Igual me caes bien porque decilaste muy bien. Me están esperando Chavo Fux. Se lo admiro. Vaya, vaya. ¿Quieres llevar esto? Gustavo Kuhner. Me llevo esto. No tiene para qué. Me voy a comer milanesa. Ahora voy a laburar. Perdóname. Manejalo vos. Exacto. Amigo. Gracias, chicos. Gracias. La final contra el participante anterior y en la gran final, obviamente, el ganador se lleva esta camiseta firmada por los futbolistas del seleccionado argentino. ¿Cómo lo ven a la selección para el martes? Rapidito. ¿Cómo lo ven? Perfecto. ¿Vos? Sin duda clasificamos. No lo veo. No lo ve. No lo ve. ¿Vos? Tiene chance, tiene chance. Hay que tener fe, lo primero que todo. Hay que tener fe. Muy bien. Me gusta la actitud. Excelente. Martincito, querido. Martincito. Ya está en el otro estudio. Adelante. Seguimos con el L por F. Martín y Susana. Ay. Gracias, chicos. Seguimos segunda parte del L por F. Gana Kufler por ahora. Pero le toca responder. En realidad, elegir al señor Diego Horacio, ¿verdad? Sí, señor. Diego Horacio Fuchs. ¿Tenés algo para decir del Horacio, mami? No, no. Señor Horacio, la carta de Juan. Si en la química del zoológico te tiene que dar acá, Juan, yo le decía lo de Kufler. Sin embargo, por Guarani me pusieron Horacio. Por Horacio Guarani. Ah, ese dato no lo tenía. Mi vieja era fanática. ¿Y la voz? No, no. No lo digo. Estamos prisioneros carceleros. No, no. ¿Estás en condiciones? ¿Querés cantar, chavo? ¿Querés pelar tu gueta musical? No sé cantar. Selección Argentina. Selección Argentina. A Kufler me imagino cantando en el baño con su voz. Sí, pero, bueno, folclore me gusta. Folclore. ¿Querés cantar, Gustavo? Sos bienvenido. Por supuesto. Esto es un programa de llamar Loco por el fútbol. Así que... Ya cantó los goles el bambino. Podemos ser tu locura. Vamos con 400 puntos. Selección Argentina. A ver, ¿quién fue el goleador argentino en Italia 90 o quién fue el goleador de Argentina? En todo caso, en Italia 90. ¿Te la jugaste, Bambi? Y Bambi de ese mundial sabe todo. Tuve el goleto, el ruso. ¿Quién fue el goleador? No hizo mucho gol Argentina, ¿no? Recordemos que fue un mundial en el que Argentina jugó muy mal. Claudio Canigia. Mirá cómo los picanteó. Muy mal jugó Argentina al fútbol. Claudio Canigia. ¿Quién? Claudio Canigia. Claudio Canigia. Mucho gol de penal, ¿no? Que no vale, obviamente. No, el Moncho Monzón metió un gol. El Moncho Monzón metió un gol. Troglio burruchado. Y además matió un récord. Pero Cari, ¿cuántos hizo? Para mí hizo dos o tres. Hizo dos. Hizo gol a Italia. Hizo gol a Italia y gol a Brasil, señores. Vamos, 600 puntos. ¡Viene, Bambi! Bien, Patino. Bien, Patino. Y después la tocó con la mano. Y después la tocó con la mano y no jugó la final. No jugó la final. Exactamente. A ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me toca a Kufner, ¿seguro? Vamos con Francescoli por 800. ¿Cómo está con Francescoli? Es el representante de Francescoli. Igual, Bambi, hay que elegir uno de cinco. Acá ya jugamos por 800. Acá ya jugamos por 800. ¿En cuántos equipos jugó durante su carrera? Mirá, los vieron contando con ustedes. Mirá cómo se la jugó, ¿eh? No, tenés que responder rápido. Seis. Seis. ¿Puede ser? Mirá vos. Wonders. River. A ver. A ver. River. Racing Matra. Sí. Racing Matra. Calgary. Sí. Olimpí de Marsella. Torino. Seis. ¿Qué más? Torino con Fonseca. Seis. ¿Dónde más? Torino seis. Y River. Exactamente. Señor seis. Exactamente. Déjelo explayarse, señor Fonseca. Más bilardista que quien le habla. No, no, porque te vi contar siete. ¿Cómo va a mí? Más bilardista, después tiran, ¿viste? Más bilardista que yo. ¿Por qué bilardista que yo? Que viste, porque contó, se enojaba que le querían contar, a ver si lo teoreaban, ¿viste? Bueno, ganar queremos ganar todos, Bambi. Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué te pensás? Que ustedes tienen el... Ganar no importa. ¿Son los dueños de la victoria? Por favor. ¿Viste lo que me dijo? El tema es cómo ganar. O sea, él va al cómo. A mí me importa. Yo quiero ganar, pero... No, porque... A vos te gusta la forma. No entiendo en ganar como sea, ya no sé qué es ganar como sea. Ganar como sea. Se armó el debate. Ganar como sea, hijo de gol de Maradona con la mano. Igual le voy a decir algo, le voy a decir algo. Al Chavo Fuchs le importa el cómo, porque recién se encargó de demostrar que sabe. Es que nadie, 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 este, gana como sea. Ni Bilardo ni Mianotti. Muy bien, Chavo. Vamos, Bambi, juégesela. Tocará correcta, Bambi. Internacional, sigo con eso. ¿Cómo? ¿Internacional? Bueno, escúchame, tengo que... Creo que me llevo a la estrella. Tienen que esperar, ¿eh? Tienen que esperar que yo formule la pregunta, porque si no, quedan afuera, ¿eh? Dale. Suelte, por favor, la corneta, señor, suéltela. Ah, ahí tenemos. El señor Kupner está apelando a tácticas non-santas. ¿Por qué? Milardistas. Fútbol Internacional. Kupner quiere ganar como sea. Exacto. ¿Quién es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga? Ahora sí. No, para que se me tiró un pleno. Pizarro. Perdón, 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 perdón. Bueno, por favor, les pido el Televín a la producción. Pero de aquí estoy, perdón. El señor Pons está diciendo que él tocó Roprime. Yo me tiré al discípulo. El Chavo tocó. El Chavo, dice. Gordo Botonazo, ya te voy a agarrar a vos. ¿Quién es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, Chavo? Lewandowski, Giovanni Elber, el brasileño, o Claudio Pizarro, el peruano. Voy a perder. Para mí es Pizarro. Se la jugó con Pizarro. Sí, está bien. Es un riesgo lo que acaba de decir el Chavo Fuchs. ¿Tiene razón o no? Pero Giovanni no. A ver, señor director, sáquenos la duda. ¡Sí, señor! Muy bien. 191 goles. Estoy diciendo 800, ¿no? Sí, porque me hizo dudar Lewandowski, pero Pizarro no jugó mucho tiempo. Exactamente. Muchísimo. Elige el Chavo Fuchs. A ver cómo está la cosa. Kufner 2000, Chavo 1000, Pons, el señor Bambino con 400. Francescoli. ¡Opa! Primer 1600 de la tarde. Pero tengo que jugar, te voy a apostar fuerte. A ver. No me alcanzo más. Esto lo tengo que tocar de verdad, ¿no? A veces salta solo. Este está medio complicado, chicos. Se te traba gordito, hacete el video. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. A ver, ¿cuántas copas América obtuvo con la selección de Uruguay? Bambino, me dicen. ¿Cuántas? Dos. ¿Cuántas, Bambi? Dos. Dos. Kufner dice que no. No, señor. Kufner dice que no. Son tres, son tres. ¿Y el Chavo qué dice? Me comí la de Argentina, dos veces en Argentina. Argentina, Uruguay, 95, Argentina, 87. Y la copa del 83, que la ganó Uruguay también. Kufner, muy bien. Muy bien. Kufner ganó. Se jugaba en distintos lugares. Exactamente. ¡Soy quinta, Bambino! Pero ganó la de Buenos Aires y ganó la de Montevideo. Igual le robó por una, tranquilo. Bambi, por favor, relatame la jugada. El gol que acabas de errar. Relatame no, Bambi. El gordo, el gordo me liquido. Está empezando a llorar el bambino No se va a encarar la derrota ¿A quién le toca, producción? ¿Quién tiene que elegir? Me parece que a Gustavo ¿Otra vez? Al señor Kufler Elija Kufler Vamos, vamos, jugador oculto Bambi, quedaste con cero ¿Y las cuatro gampas dónde fueron? Sí, en algún bolsillo ajeno Se la chorearon ¿Perdón? ¿Qué dijo? Juego oculto Juego oculto, 400 A ver, ¿quién está detrás de estas imágenes? Vamos, mande, dile Mande, 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 mande Arrancan las imágenes Y hay un futbolista allí Ah, ¿quién fue? El bambino El chavo No importa No nos toquen algo ¿Y? ¿Quién fue, muchachos? Díganme, porque El bambino tocó primero Se la jugó el bambino Abataron morir No lo vi Y no lo vio Y no lo vio Por favor, Bambi Apareció de vuelta, Bambi Lo tenés que conocer ¿De dónde? ¿De acá o de afuera? Y mirá, te estoy dando una ayuda Vos lo tendrías que conocer ¿De afuera? No Te estoy dando una ayudita En mucho más no te puedo ayudar Porque ya accionaste la corneta Diego Armando Maradona No Si me llego a conocer Es el único que conoce Bambi ¿Cómo? Ah, cambiazo, cambiazo No, no, no Supongo que es un equipo Que te resulta simpático Pero bueno Me parece haberlo visto Pero tocó el primero Júgatela, Gustavo Igual no sirve No, ya perdí, no sé No vi Me parece que no, ¿eh? El de Sábato no, ¿no? Fue, ¿cómo está Kufner? A ver, por favor, señor director ¿Me puede mostrar quién es el futbolista? Oculto Como tenía pelo Mirá Mirá quién era Bambi El Chavo Leandro de Sábato ¿Cómo está Kufner, eh? No, pues se vio Terrible Esta me parece que es la más fácil Si esperás a ver No es porque tocó Antes de verlo Y bueno Bambi, te toca elegir a vos Todavía podés ganar Todavía podés ganar No te deprimas Selección Argentina Te va a retar el narigón ¿Vilaro te manda ponerle un mensaje En un rato Y te dice Bambino Me da libertad Me da libertad 800 puntos Yo la que dije la sumé, ¿no? ¿Cuántos penales atajó Roba ante Inglaterra? Ah, mirá En Francia 98 Se la jugó el Bambi El Bambi no se la juega Todo el tiempo Dos ¿Dice? Dos ¿Sabe una cosa? Yo estaba detrás de ese árbol Mirá vos ¿Acá? Bien, bien A metros nada más Sant Etienne era, ¿no? Sant Etienne, sí Polins David Pati Fueron dos Bari Juego del Manchester Dari, claro Usted pronuncia en inglés En inglés de Inglaterra Exactamente Acertó Bambi Mirá, mirá Mirá, mirá Dos mil puntos para Kuchner Mil para el Chavo Y ochocientos Ochoa Nunca sube Estaba Batistuta y Batistuta Claro La jugada es atletica Con el gol de Tiro libre Dos a dos Ese día los hooligans Se ponían a cantar Y nosotros Ahí empecé a cantar El fútbol inglés Hubo un escándalo En la plaza de San Antiena Noche anterior Se pelearon Bueno Última pregunta Última pregunta De esta segunda parte ¿Sabés por qué canté El fútbol inglés? ¿Por qué? Porque le cantaban A Michael Owen El Golden Boy Sí One Michael Owen There is only Michael Owen Guantalamera Claro Yo quiero hacer rock and roll Me dijo Gustavo López Y arranque con eso Pols, 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 pols Gary Glitter En el grande de los ochenta Come on, come on, come on Verón, verón Y ahí empezó a soltar la pavada Y ahí te empezaron Después te mandaban pistas Te veía músicos Que te pedían que le cantaras A su canción Tremendo Muy bueno Bambi Bueno Última pregunta De esta serie Chavo Podés pasar al frente Inclusive Creo Si no dices mal los números Si elegís una de 1600 Bueno, incluso el de Bambina ¿No? Sí, todos Todos, todos Selección Argentina Ahí va En esta pregunta Tengo Tiene No, no No, no Kuzner Mirá Kuzner Kuzner con el bidón en la mano En la mesa En la mesa ¿Pero eso qué? Corneta en la mesa Señor director, por favor Señor director, muestre esto Muestre esto Tengo Parkinson, no llego Tienen que soltar la corneta a los tres Vamos Yo te lavo Y yo tengo Que termina la pregunta Estamos Por 1600 puntos A ver Ahí va No, no, no Dejes eso a la mano Vamos Soltá ¿Con qué equipos Argentina compartió zona en Suecia 58? El Chavo No, esto lo sabe el Chavo No se puede equivocar Alemania Mirá, no mira ni las opciones Ah, ja, ja, ja Checolováquia, Hungría y México Checolováquia, Alemania y Irlanda Checolováquia, Yugolavia y Escocia Checolováquia, Alemania y Irlanda Exacto Es más Si no me equivoco era Irlanda del Norte en realidad Sí Perdió con Alemania Empató o le ganó a Irlanda Y perdió con Checolováquia Exactamente Es todo lo que dijo el Chavo Una enciclopedia del fútbol El señor Diego Fuchs Esta es la respuesta correcta Y acaba de pasar al frente El Chavo En la última fecha de la primera ronda Chavo Ahí están los números El Chavo 2600 Gustavo Kupner 2000 Y el Bambino en este momento Se va a la B Con 8 segundos Se desgarró Le tiró al Bambino Le tiró al Bambino Aguantan Miren que vamos por el reloj Y después seguimos jugando El que gana queda Tranquilo ¿Cuántas rondas faltan? ¿Les molesta si volvemos con Ivana y con Cayetano? Sí ¿No? ¿Algún problema que volvamos con Ivana? Yo sé ¿Vos? Yo te voy a venir acá Tengo que acelerar No hay que dejarlo enfriar Hay que ahora ¿No querés ver la Ivana? Sí ¿Vos? Vamos Pero cómo no vamos Cuidate Ivana Calle Todo suyo No estaba muy convencido No, el Bambino no tiene mucha ganadura Qué malo que es el Bambino Qué grande el Chavo que pasó al frente El Chavo compañero nuestro del canal, ¿no? Muy bien Le mandamos un beso enorme Bueno, escucha Tengo un consejo Porque vos ya no tenés pelo El Chavo del 8 Souto El Chavo del 8 Pero obviamente Chico, no vamos a estar hablando del Chavo No tenés pelo Así que este problemita no lo tenés Pabrecita Yo tengo mucho pelo ¿Qué te escribe el Iona Bonina? No, muy canchero ¿De qué habla? Yo que me la bajo con mi pelada ¿Cuál es tu problema? Pará, y yo tenía este problemita de los piojos Así que para ustedes Que están en casa Tengo el mejor consejo Una novedad mundial contra piojos y liendres Zona Libre La única loción para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente No ataca a los piojos Sino que simplemente los ahoga y los elimina rápidamente En una sola aplicación Mirá Zona Libre No tiene olor No arde No da ni al pelo Y puede utilizarse tantas veces como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas peine fino Es rápido y tus chicos no sufren Zona Libre Es seguro y 100% efectivo Acordate Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul ni se acercan Y ahora también Zona Libre Kit Elimina Repele Y evita el recontagio de piojos y liendres Como siempre Encontra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Corte corto Y seguimos con más Locos por el fútbol Juanecita está mal Yo no atiendo Tranquilo Ya venimos Todos juntos Seguimos en este Hermoso Locos por el fútbol de hoy ¿Cómo es? Me gusta Me gusta Por el fútbol Sale bastante parecido Tengo miedo que te descadere Tenemos RT Estamos perreando Flaco Vos Laura No rompan la pelota a nosotros Perreen Perreen Que mientras los convocamos Llámenos al 453-521-02 453-521-03 Miren como me perrean Miren Me pongo de este lado O me pongo de este Yo creo que no hay pregunta No Es verdad Es verdad Que estoy discriminándote Estás discriminando Es verdad Que te estoy discriminando Señores Tenemos llamados Tenemos televidentes Que quieren participar Que quieren jugar ¿Quién habla? ¿Hola? Ah, querés que ¿Hola Susana? No Ivana ¿Hola Marcelo? Hola Hola Cabezón Bueno Alguien rafó Se escaló Pará Yo creo que si saludás vos Te hablo Bueno, a ver Hola Hola Ahí está Ay, hola ¿Quién habla? Ivana Sí ¿Quién habla ahí? Rodrigo ¿Rodrigo? ¿Qué haces Rodrigo? ¿No escuchabas? Sí, perdón Es que 12 años Pensé que estabas hablando Con otro Ay mi amor No pasa nada ¿Cuántos años tenés? La historia de la vida de Ivana 12 años ¿Cuánto? 12 años 12 años Pero sé mucho de fútbol ¿Qué vas a saber de fútbol? Rodrigo no sabe nada de fútbol Nada Mira Te voy a preguntar algo ¿Quién es el 10 de la selección argentina? Ah, bueno No tenés ni idea No tenés ni idea Viste Cancellaste El 4 de Moldavia ¿Quién es el 4 de Moldavia? Pobrecito, chiquito Bueno Pero sí No Perdió Chao, chicos No, no, no Mentira, mentira Cállense ¿Dónde estás, Rodri? Estoy en la casa de mi madrina En Floresta En Floresta Muy bien Bueno, escuchame Si tenés la tele Bajá el volumen Porque quizás eso hace que no nos escuchemos bien Ok Elegíte el sobre, amor Floresta está al lado de Flores El verde Ahí está, sí No No, pero pará, pará Perdón, está el n de 12 ahí Nosotros llegamos al límite Pero vos no lo cruces Yo lo puedo decir No, no lo cruces No, no, no Bueno, elegí, enano Elegí Perdón, sí El sobre número 2 2 Perfecto, bueno Rodri, una preguntita Una preguntita A ver, a ver ¿Tenés novia? En este momento no Ay, en este momento ¿Te separaste? ¿La dejaste? ¿La dejaste? No ¿Te limpiaron? Sí Ay, pobrecito Pobrecito Pará, ¿por otro o no? No me quise decir Ay, mi amor Escuchame, Rodrigo Tenés 12 años No tengas novia No tengas novia Más adelante A los 40 Claro Hasta los 40, dale Vamos a jugar al incógnito Tienes que elegir Te vamos tirando pistas Y vos tenés que saber De quién hablamos ¿Ok? Tenés que elegir color de sobre Mi amor Rosa, verde o azul El verde El verde Estoy en eso Pero Verde Tengo muchas cosas ¿Viste? Verde Están cagando a pedo Sí, me cagaron a pedo Verde Verde Esperanza ¿Sabías que Huracán Se llamaba Verde Esperanza Y no pierde? Y no se lo pusieron Porque no entraba en el sello ¿En serio? De lo juro por Dios Se llamaba Cuando lo fundaron Se iba a llamar Verde Esperanza Y no pierde No les alcanzaba la guita Para ponerlo en el sello Y dijeron A ver, bueno Homenajemos a Jorge Ñuveri Huracán Mirá vos De esas cosas Sé de todos los equipos Gracias Alejandro Fabri No, de nada Muchas gracias Señores Rodri Dale Preste atención Escuche bien Preste atención Piense Puede pedir ayuda Claro Primera pista Marcó 5 goles En mundiales 5 goles Quiero creer que es un jugador argentino No vamos a ser malvados De ponerle uno de Bulgaria ¿No? Así que debe ser un jugador argentino Que marcó 5 goles en mundiales 5 5 ¿Se te ocurre de alguien? Arriesga alguno Pará Muy grosso ¿Rodri? ¿Y Rodri? Messi marcó Creo que 3 goles en el mundial 2010 o 2 ¿Messi dijo? No es En el 2010 no hizo ninguno No es Otra oportunidad Otra Otra Ay, con esta pista lo saca Muy fácil Ay, con esta pista lo saca Escuchá, eh De tensión, eh Lo tenés que saber ¿Qué se lleva, muchachos? ¿La camiseta? La camiseta de la selección Si vos escuchás bien y pensás Y sabés, como dijiste Sabés Te ganás la camiseta de la selección argentina Hizo 5 goles en mundiales Y además Escuchá Juega en la selección argentina, eh Con esta lo sacás ¿Sabés de fútbol, dijiste? ¿Qué? Sabés de fútbol, dijiste, ¿verdad? Sí Vamos a ver Nació En Francia El Pipa Higuaín Es correcto ¡Bien, Rodri! Es correcto ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! Se lleva la casaca de la selección Firmada por todos los cracks ¡Y capó! De la selección Del equipo de Zapata No gusta, no cortes, Rodri De la selección nacional, iba a decir ¿Sabés? Rodri, ganaste, no cortes La producción te dice ¿Cómo podría retirarla? Es nacionalizado argentino, Higuaín ¿Cómo, Rodri? Es nacionalizado argentino Exactamente Nación Brest Cuando el Pipa jugaba allá en Francia Claro ¿Quién tiene que ser el 9 el martes? ¿Este martes? Sí El Pipa Benedetto Benedetto Abrazo grande, Rodri Te llevaste la casaca de la selección Abrazo, Rodri No te preocupes No tener novia a los 12 Es una fiesta Olvídate Olvídate Bueno Vamos con Stefi, chicos Vamos con Stefi que está ahí preparada ¿Está bajo de la lluvia o no, Stefi? No ¿Salió el sol? No, chicos Salió el sol Está hermoso Y acá tengo Hay un montón de gente Que se quiere ganar la camiseta Segunda ronda Y miren toda la gente Que tengo acá en la fila Y con hinchada Con hinchada Igual, chicos Les aclaro No vale soplar Porque si no Quedan descalificados Si no hagan trampa Estamos con tu nombre Y de qué cuadro sos Walter Hinchada de River Walter Hinchada de River Tienen que hacerle frente a Jonathan También hinchada de River Que quedó finalista De la ronda anterior La pregunta, Walter Para vos es ¿Cuál es el clásico de Inter De Porto Alegre? Vamos, vamos Vamos No es difícil Silencio atrás Arriesga Vamos Afuera No es sindicato No es sindicato No, no, no Gremio Gracias por participar Un pasito más adelante Tu nombre y el cuadro De Boca Gabriel de Boca Bueno, a ver si le podés Hacer frente a Jonathan La pregunta para vos es ¿Cómo? Claro, no te mire Si no, no me ven, no me ven, eh ¿Cómo se llama El Estadio de Atlético Madrid? El nuevo, el nuevo El nuevo Le gusta mucho Le gusta mucho Le gusta mucho Icardi No, no lo sube No, no, no No escucha él No me escucha ¿No querés arriesgar? No, no, porque no me lo sé ¿Le gusta mucho Icardi? Ni idea Chau, chau Chau No, no tiene ni idea Chicos, tiempo Gracias por participar Es el Wanda Metropolitano Un pasito más adelante Tu nombre Sí, exacto Muy bien la respuesta ¿Nombre? Gracias ¿Qué me gané? Gabriel Gabriel, te viniste con una hinchada Increíble, tremenda la hinchada Miren lo que es esto Los amigos están todos haciéndole El aguante Hinchade Boca Muy bien, hincha de Boca Bueno, a ver si le podés Hacer frente a Jonathan La pregunta es ¿De qué país es el tanque Sisley? De Uruguay Perfecto Pasaste Muy bien Están adelantándolo Aplausos Unitos todos Del lado izquierdo ¿Me esperás? Muy bien Un pasito más adelante Bueno, muy bien ¿Tú nombre? Matías Madalón ¿De qué cuadro sos? De River Hincha de River La pregunta para vos ¿Quién fue campeón del mundo en 1950? No tengo ni idea Arriesgá ¿Alemania? No, Uruguay Uruguay Quiero participar Bueno, muy bien la actitud Dijo, arriesgó Y con una sonrisa se fue ¿Tu nombre? Nahuel Nahuel, hincha de Últimos dos De River ¿Lo tenés feo a la selección el martes? Sí, más vale ¿Es para vos la camiseta? Sí Bueno, muy bien La pregunta para vos ¿Cómo se llama el estadio de Real Madrid? ¿El Bernabéu? ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Está en la tele Moisés, ¿qué nombre original? ¿De qué cuadro? River De River No, no pasa nada, chicos Más que yo no creo que gritan La pregunta para vos es ¿De qué país es el Sassuolo? Sassuolo No vale soplar No vale soplar Mirá para acá No vale soplar, ¿eh? No vale soplar Listo Tiempo Arriesga, ¿eh? Afuera ¿Es un equipo eso? ¿Es un equipo? Afuera Afuera ¡Italia, chicos! ¡Italia! ¿De dónde decían el Sassuolo? Muy bien, chicos Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, Ivana Bueno, tengo chicos Tres finalistas Tengo dos de esta ronda Y uno que quedó del anterior Vengan los tres En el próximo bloque Vamos a hacer el desempate En el próximo bloque Estefi Próximo bloque Sí, yo creo que sí Muy bien Perfecto Uno de ellos tres Se va a llevar la camiseta En un ratito volvemos ¡Muy bien! Y en instantes Sabemos quién es el ganador Del L por F Chavo Fux Bambino Pons O Gustavo Kuzner Y en instantes Sabremos quién es el ganador De este juego Que no sé el nombre ¿Cómo que no sabe el nombre? ¿No tiene nombre este juego? El jugador se llama ¿El jugador se llama? Si le invito a recibir Celaco por la cucaracha Bueno, el jugador Pero estuvo rápido Estuvo creativo Estuvo bien Pero lo dijo Lo dijo como canchereando Como ¿Cómo no lo sabe? Ya saben la mecánica ¿Sí? Le preguntamos a un futbolista Alguna cuestión personal Y tienen que adivinar O saber por lo menos Muy bien ¿Quiénes juegan? Ramiro ¿Ramiro de dónde? De acá, de Capital Después de ustedes ¿De? De Belgrano ¿De Belgrano? ¿Sabes qué tipo dijo Mejor no voy a decir el barrio Porque me están buscando ¿No? No uno dice De Boedo De Agronomía Capital Tiene abierto Por favor Le pido Está en televisión No, no sea malo No, no digírate No No está tan abierto Dice No está tan abierto Eso no se hace Eso no se hace Por favor Qué feo Casi sana Ramiro ¿Usted? Alan Alan, ¿de dónde? De Merlo De Merlo Tiene potencia Alan ¿De Parque San Martín? No, no, no Cerquita No, Padua Cerquita Padua ¿Y usted? Señorita Rosario de San Antonio de Padua Rosario de San Antonio de Padua Muy bien Excelente Bueno, las preguntas van a tener que ver con alguien que es de Rosario Central En realidad es Germán Herrera ¿Cuál es la película favorita? Yo creo que si saben cuál es la película favorita No, bueno Se merece que le demos el canal No No, no una camiseta Démoselo Démoselo Nacido el 4 de Julio Gladiador o Forrest Gump El 9 No, no, no Forrest Gump Ahí dice Nacido el 9 de Julio No tengo ni idea por qué La película es Nacido el 4 Chico, por favor Nacido el 4 de Julio Salvo que esa otra El 9 de Julio es la película nacional Es la versión nacional Sí, posta De Nacido el 4 de Julio Me parece que estás dibujando Bueno, dale Yo le veo cara de gladiador Cara de gladiador Qué buena es cara de gladiador Me gusta, me gusta Forrest Gump Forrest Gump ¿Y vos? Forrest Gump Forrest Gump A ver, ¿cuál te gusta Herrera? Decime Germán Película favorita a gladiador Gladiador Bien para Alan Me veo cara de gladiador Bien para Alan Alta peli ¿Qué me decís del look de Alan? A un escanchero le importa nada Bien, eh Me copa, me copa que no le importa nada Muy bien ¿Quién es el actor favorito entonces De Germán Herrera? ¿Es Ricardo Darín? ¿Es Pablo Echarri? ¿O es Diego Torres? Jueguensela Vamos a Ricardo Darín Darín ¿Vos? Pablo Echarri ¿Es Charri ¿Y vos? Echarri ¿Yo? Al micrófono Al micrófono Sí, Diego Torres Diego Torres ¿Cuál es tu actor favorito? Germán, contame por favor Me gusta Darín 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 Tenemos empate entre los muchachos Y para cerrar La actriz favorita De Germáncito Herrera ¿Es Angelina Jolie? Ay, qué linda ¿Es Penélope Cruz? O no tiene ni idea Ay, mira, puede ser No tiene ni idea No tiene ni idea Me gusta Penélope Cruz Penélope Cruz Penélope Penélope Me parece que Actriz favorita No sé No sé No sé Herrera Herrera Espera Muy bien ¿Sabes quién es mi actriz favorita? ¿Quién es? Ivana Nadal Ay, te quiero No soy actriz No es actriz ¿Sabes cómo está regalando besos? Estoy regalando besos Tirale una voz Tirale una voz ¿Sabes quién es la mujer favorita de mi vida? ¿Quién es la mejor favorita de tu vida? Ivana Nadal Ay, bien ¿Sabes quién es mi conductora favorita? ¿Quién? No sé, ahora lo que he pensado Me voy al juego No, eso no se hace Bueno, amigos Has pasado la final Pasaste la final Vamos, chicos Gracias por venir Muy bien Muy buen abrazo Ay, qué tierno Buen abrazo Te quiero, Chau Chau Vamos, River Vamos, River Muy bien Bien ¿Qué hacemos? Y si se fue Martín Es porque tiene que definir El L por F Con sus amigos Va ganando el Chau Bueno, a ver ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Tinchito? Claro que sí, chicos Se acerca nada más y nada menos Que la definición Del L por F de hoy Seguimos buscando Al programa más loco Por el fútbol de la Argentina Lidera el señor Diego Fuchs El Chavo con 2.600 Gustavo Kufner Tiene 2.000 ¿Le encontramos ya Apodo, Bambi, o no? No Al final ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy esperando ¿Quién puede ser? Me durmió Y el Bambino tiene 800 Elige el señor Gustavo Kufner Caripela por 800 A ver Caripela por 800 ¿Quién era? Ordoñez Era caricaturista ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Por qué caricaturista? Elige esa, bien ¿Cómo se llamaba? ¿Todos los goles? Todos los goles 84 Con Benic La conecta en la mesa, señor La conecta en la mesa Kufner Será jugo Uy, es fácil Muy fácil No lo sacaste, Gustavo Piti ¿Es el Piti Martínez? Esos ojos saltones Ese hopo Sí, señor Gonzalo El Piti Martínez Y Kufner Retoma el liderazgo De este L por F de hoy Bambi Elegí Le manda marito el Bambi Elegí Bambi Internacional Ya estoy jugando 1600 puntos Fútbol internacional No llego ni de gaucho Mirá lo que te digo La correcta en la mesa Y la pregunta es ¿Cuántos títulos de liga Lleva ganados? Mourinho como de té ¡Ah! ¡Apa! Yo tiro frutos Tengo dudas Me imagino Me imagino Que debe ser un admirador De Mourinho Me gusta Me gusta más que Guardiola A mí me gusta ¿Te gusta más que Guardiola? Y menos que Bilardo A mí me encanta Pero es el segundo A mí me gusta más Guardiola ¿Te gusta más Guardiola? ¿Y a vos gustan? Guardiola Y entre Mourinho y Guardiola Me gustan otros Se sabe para dónde va la fiera Se sabe para dónde va la fiera Bueno Bambi ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ven un poco? 5, 6 u 8 ¿Títulos qué significa? ¿Campeonato local o vale todo? Títulos de liga De liga Campeonatos de liga Ah de liga Mirá que ganó mucho Ganó en países distintos además Claro Ganó en Portugal Ganó en Inglaterra Ganó en Italia Ganó en España Porta ¿Cuántos? Vamos Bambi La Champions no con la liga No la Champions no La Champions no 5, 6 u 8 No, no podés contar Bambi Tirá 5 Ah, gordo mentiroso Perdón, ¿a quién le hizo usted Cuando dice gordo mentiroso? Ha sido Ter Vidovicio Mi querido amigo Señor Fuxi No se iba a morir a que pelear Usted se ve gordo, ¿no? No, no, por la duda Él no es gordo Y yo no soy mentiroso Exacto Igual yo tengo la teoría De que vos decís Que no sos gordo No Tengo pancha No es lo mismo 6, qué grande chavo 6 6 Son 8 Bambi 8 Bambi Mirá Mirá 8 títulos Ganó exactamente Voy a leer Porque de memoria no me acuerdo 3 con el Porto 3 con el Chelsea 2 con el No, 2 con el Inter Y 1 con el Madrid ¿Qué pasa? ¿Lo descuentan a él? Le descuentan Pero igual está en 0 Igual Bambi Podés ganar todavía Todavía sí A ver, quiero ver los números Ayúdenme muchachos Porque quedan solamente 3 preguntas Sí, puede ganar todavía Puede ganar Mirá la paridad Que 2 Lucas 8 A 2 Lucas 6 ¡Qué difícil! ¡Dale que está cerca Bambino! Bambino, todavía podés ganar Dale Sacase un botón ese gordo Le toca al señor Fuchs Caripelas Caripelas por 1.600 puntos Mirá que acá Kugner Sí, Kugner Hace pata ancha Pero era una u otra Bambi Soltá A ver Vamos Vamos Se viene la Caripela No, acá estamos parejos Perdón Me dice la producción Yo no lo vi Me dice la producción Que el Bambino Tocó antes Se la juega el Bambino El tema que en ese te coñemos Ese es el problema Bambino, usted se la juega siempre Acá parece una suricata No sé quién es A mí un poco el plan Agordi, dale Sacan un poquito la solera A ver, estoy pensando Si te puedo ayudar De algún modo Que no sea muy evidente Pero te quiero meter En juego Bambino Decime si juega en Roprima En segunda Si juega en Sionsele Juega en primera En el fútbol argentino Pero con eso no te ayudo Grande, chico Equipo grande, chico Decime Mediano ¿Juega en un equipo grande? Hace algo distinto De lo que hacen El resto de los futbolistas Yo creo que la sé Ya está Que se va a bailar No va a bailar Hace algo distinto De lo que hacen El resto de los futbolistas Estás ayudando demasiado No puedo ayudar más Es bastante evidente La ayuda ¿O no, Gustavo? Yo la sé Bueno, yo la sé Hace algo distinto De lo que hacen El resto de los futbolistas Igual, mucha moral La de Chavo De calificarse como arquero Pero es verdad El tipo se dedica A ir abajo los tres palos Y le he visto Alguna cosa salvada Milagros Arquero ¿Quién es Bambi? Vamos Dale Bambi No ayude más, chavito ¿Quién es Bambi? ¿Cuál te era? Martín Campaña Ah, mirá vos ¿Qué querés? Te llevamos la pelota Hasta la línea Y tuviste que hacer así Sumé dos gambitas ¿Cuántos sumés? 1600 puntos Por el señor Bambino Pons Porque el arquero independiente Estaba detrás De esa caripela Y se mete en juego El Bambino Pons ¡Epa! Lo dejamos subir Con un botonazo Que es el director Que me da No, no, Bambi Te ayudamos, Bambi No, el director no No, lo saludó Lo saludó el Chavo Le toca elegir Al señor Kufner Y lo que queda Claro, es verdad No tiene que elegir nada Gracias Gustavo Por exponerme de esa manera No, por favor Jugador oculto Por 800 A ver ¿Quién está detrás De toda esta serie de imágenes? No se apuren, eh No se apuren Porque lo van a ver dos veces ¡Apa! Listo ¿De verdad lo sacaste? ¿De verdad lo sacaste? ¿No ganó con esta? ¿O sí? No No, todavía no ¿De verdad lo sacaste? La segunda, la segunda lo vi La primera vi la camiseta Y en la segunda lo vi Ah Es de Racing, ¿no? Es de Racing Yo no vi nada Yo vi que era de Racing Yo vi que era de Racing La primera vez Pero no vi la cara Leandro Grimi Mira, te voy a decir algo El dromedario ¿Cómo que no lo vi al dromedario? Te voy a decir algo ¿Cómo es el apodo? ¿Viste? El dromedario ¿Viste cómo va? No sé nada Te voy a decir algo Te voy a decir algo Que de relator El tipo tenía Está bien Puede, no sé Pero tenía el brazo izquierdo adelantado Como, digamos Conduciendo con su pierna Más hábil Digo yo ¿Estoy diciendo una pavada? No, no ¿Puede ser? No, no es pavada ¿Es Leandro Grimi o no es Leandro Grimi? A ver Es el dromedario A ver, es el dromedario Como le dice el bambino Por favor Bambino Por favor, te lo pido Me tenés que dar un apodo Del señor Kupner Antes de vivir Es verdad que parece un actor Es un actor Es verdad, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es Kupner? ¿Qué actor es? ¿Qué actor se esconde detrás De esa cariagra? Es el ventilador de bidón No está resuelto ¿Quién es el ganador? Pero el candidato Es el señor Kupner Que tiene 3.600 2.600 el chavo El bambino está afuera Y mirá, no tiene reloj Bambino, estás afuera Bambino, la verdad La verdad Permiso, ¿eh? Permiso Esto no sé si está contemplado En el reglamento Pero como no confío En el bambino Una pregunta Bambino Bambino, un remis Dice producción Que hay un remis Está pompina afuera ¿Qué te puedo decir? Es la pregunta de Batemático O sea, el chavo Si le pega, gana, ¿no? El chavo si acierta gana Yo no tengo más remedio Pero ojo Ojo porque si vos te la jugás Y errás Perdés Pero bueno, hay que jugársela ¿Sabes lo que me dijo en el pasillo? Hay que jugársela Hay que jugársela Yo no tengo memoria No sé nada Aparte más joven Yo llevo 30 años menos Te voy a contar un poquito Pará, pará, pará Pará, pará Porque acá me acaban de dar un tema Permiso Permiso, señor Permiso Venga con esta, señor Director Permiso Venga, venga, venga ¿Cuántos años decís que es más chico? Como 25 20 y pico Pará, ¿y cómo puede ser que él sea canoso y vos no? Yo le doy la carmela Mirá, mirá Hay un tacho de pintura Qué grande el bambino Cada tres meses con la chupa sapo me liquida Pensé que él iba a dibujar un poco Y estoy pasado ¿Color? ¿Qué número es? Tono sobre tono 5 y medio Te lo digo al revés Casi me va Realdo Realdo Al revés, viste La camar Realdo La marca Realdo Realdo Ahora estoy pasando un mes Es el mejor berre que le hice Tengo que ir Faco Futura El de hecho viniendo Yo me acuerdo Me acuerdo de otro berre muy picante De los bambinos Que tenía que ver con una gatante de olio apart ¿Tengo que ir? No, por favor Mejor, cambiemos de tema La gatante de olio apart Cambiemos de tema ¿En qué hora ha quedado esa gatante? Cambiemos de tema Vaya uno a saber No sabemos Saben que quedó en tanga-langa No sabemos Bueno, si Kovner se equivoca, pierde Si el chavo acierta, gana Me voy a jugar Me juego todo por el todo ¿No saben que Gustavo hizo diferencia con esto? Con el jugador oculto y con la caripela Me voy a ganar Perdón No, con Francesco Miren Si no saben No, no, pará, pará Francesco le pedí 3 de 4 Francesco le dio Vamos, eh Atentos, dale Atentos ¿Quién es el jugador oculto? ¿Quién gana el reloj de Jacques Le Mans? ¿Quién sigue participando para ver Cuál es el programa más loco por el fútbol En este L por F de hoy ¿Será Gustavo Kovner o será Diego Fuchs? A ver ¿Quién es este jugador oculto? Ay, Dios, chavo Es que está jugando contra dos relatores, chavo Es complicado Y te voy a decir algo Este es el más fácil de los cuatro ¿En serio? Para mí sí Cancherea encima, chavo ¿Lo sacaste vos también? No es de acá, ¿no? Y querés que lo ayude porque va a responder él, ¿eh? Me encantó la oportunidad Puedo salir último yo no es el puente Pordiéndose los lábios ¿Lo viste? A mí, ¿no? Señor Kovner No, no lo vi, no lo vi ¿Quién es? Cavani Claro, Cavani Edinson Cavani Yo lo vi la segunda vez Dice el señor Kovner Mirá cuando llegan por teléfono Es Edinson Cavani Bilardo retándolo, mirá Lo está quedando a pedo Bilardo No, no, no Mirá, mirá, mirá No puedo ir Mostralo No puedo ir Pero te digo, estoy en un... Te llamo después, chavo ¿Quién era, papi? Julia Roberts Es una cosa de locura A ver Vamos a ver quién es el jugador oculto A ver si gana Gustavo Kovner O si el chavo de rebote Se lleva el LxF de hoy No, no Es el señor Edinson Cavani Tenemos un ganador El señor Gustavo Kovner Es el ganador Te digo una cosa Le ganó 5.200 puntos récord Hasta ahora Igual muy bien el chavo Él llegó, se tiró abajo A mí me tiró encima Se tiró abajo Humilde Tranquilo, ¿o no? Dijo, vos, usted de dos me chorea Pero él supuestamente es el que no le importa el resultado Por eso te digo No, no, no No lo estoy criticando Te estoy tirando la bomba a vos Escúchenlo siempre con la selección argentina de Jehovarki Pero vean que detrás de esto se esconde un monstruo Me durmió Me durmió El relojito de Jack Lemal para el señor Gustavo Kovner Gracias por haber venido queridos amigos Y por divertirse con nosotros en este L por F No tenés uno de mentira Vos te quedaste con ganas de revancha ¿Sabés cómo te conozco? Tranquilo, tranquilo Gracias Chavo, gracias Bambi, gracias Gustavo Seguimos con Cayeta y con Ivana En este loco por el fútbol hermoso Bueno, muy bien Gustavo Tenemos al ganador entonces del L por F Y para vos tengo un consejito ¿Sabías que líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Llegó Artro Stop Te Caliente El primer sobrecito para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Para calle, chicos, mirá Artro Stop Te Caliente contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto antes de entrar en tu cuerpo Artro Stop Te Caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Y acordate Para aplicar en la zona del dolor Artro Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Muy bien, excelente Bueno, vamos a ir a nuestro último Y pequeñísimo corte Quédate ahí porque tenemos un final de locos En Locos por el Fútbol Ya venimos, dale Vamos con el Steffi al móvil ¿Quién se gana la camiseta? Steffi, dale Vamos Steffi, vamos Dale, dale, dale Ay, no me diga que la perdimos Bueno, hagamos una cosa Ahí está, dale Esto se define Ahora se define Ya estamos muy cortos de tiempos Así que voy a hacer una pregunta Pongo el micrófono Y el que primero responde Se lleva la camiseta ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿Quién es el técnico de Vélez? Chicos, nadie la sabe Listo Vamos con otra ¿En qué equipo juega Agustín Marchesin? Se la ganará la semana que viene, Steffi Santo a las una No Listo Se la ganará la semana que viene Vale mucho esa camiseta, Steffi ¿Quién fue el campeón del mundo en 1982? La dejamos para la semana que viene, muchachos Volvamos al piso, dale Volvamos al piso, sí Volvamos al piso que tenemos que cerrar ¿Quién se lleva esta casa acá, Ibi? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva, chicos? ¿Están listos? La pregunta es muy sencilla El ratón Ayala nos va a decir ¿Cuál es su comida favorita? ¿Pastel de papa, asado o fideos con tuco? Elija Ya Pastel de papa, fideos con tuco Asado Listo, a ver ratón ¿Qué te gusta morfar? ¿Vos qué crees? Ay, qué rico, que tengo un hambre Mi comida favorita es pastel de papa Pastel de papa y un ganador ¡Vamos! Gracias Se lleva la casaca de la selección El hombre que desfila Hacelo desfilar, Ibi que le cantó Ponétela, ponétela y desfilamos Rápidamente que nos vamos Nos vamos desfilando Nos vamos desfilando todos Hasta el domingo A la una de la tarde Con más locos por el fútbol Con el L por F Con los juegos aquí en casa Y con el desfile de Ivana Y el ganador de la casaca Gracias a todos Vamos a Argentina el martes Con todo Vamos Vamos que tenemos que estar en el mundial Eso queremos Chau